Yo voy a buscar algún examen, por así decirlo, para poder ver esos casos, dado lo que es geometría en el espacio, bueno en todo caso no todo, sino que las figuras que vemos en cálculo 2, no vemos mucho, tal vez alguien se ha dado la molestia de revisar, tal vez algunos libros de geometría en el espacio, y se puede hacer más todavía, cilindros se puede hacer, encontrar ecuaciones de cilindro y todo, pero nosotros no vemos eso, eso quiero que tomen muy bien en cuenta. Muy bien, veamos, se ve en la ejercición jóvenes, ya, muy bien, entonces como ustedes pueden observar, sean los vectores M, N y R, si se cumple la siguiente condición, ya, se cumple la siguiente condición, calcular M, cruz, todo eso, todo eso que me está pidiendo, muy bien, entonces, a ver, veamos, empezaremos, a ver, ¿qué hacemos? Recomendaciones, recomendaciones, ¿qué dicen? ¿qué podemos hacer? Ahí está mi lápizito. Solución, ¿ya? Solución. A ver, ¿qué podríamos hacer jóvenes? A ver, ¿qué hacemos con esto? A ver. Vamos, 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 vamos muchachos, trabajaremos. Trabajar en la condición para hallar N, y es decir, calcular. Ya, muy bien, entonces vamos a trabajar en la condición un poquito, ¿no? Ya, muy bien. Bien, entonces, yo esta expresión que está acá, lo voy a escribir nuevamente. Lo voy a escribir nuevamente. Entonces, esto sería, lo voy a escribir de la siguiente manera, ¿ya? M, cruz, N, eso, en paréntesis, cruz, estos otros paréntesis, lo voy a, ya no lo voy a anotar, ¿ya? Ahí está. Y esto es igual a M, ¿no? Pero eso lo dejaré nomás, o mejor haré en lo siguiente. Para que no se me confundan. Esto. Lo voy a sacar para poder simplificar. Y el M lo dejaré en el otro lado, ¿no? La identidad que tengo ahí. Es una igualdad. Listo, así estamos. Entonces, ¿qué puedo realizar acá? Propiedad. ¿No? La propiedad. Esto puedo tomar como si fuera un solo vector. ¿Ya? Puedo aplicar la propiedad del triple producto vectorial. ¿Listo? Siguen llegando los changos. Ya. La propiedad del triple producto vectorial podría aplicar. Entonces, esto sería igual a cuánto. A ver. Sería R escalarmente lo que está en paréntesis. M, cruz, N. ¿Ya? M, cruz, N. Todo eso multiplicado. Seguí la flecha. ¿Ya? Multiplicado por el vector M. Menos. Ahora vas desde versa. ¿Ya? Así. Y así. Vas desde versa. Menos. M. M, escalarmente M, cruz, N, cruz, N, multiplicado por, ¿cuánto? Multiplicado por R. Eso me queda al deducir. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué puedes observar ahí? ¿Observan algo? ¿Algo particular? Producto escalar del mismo vector. Muy bien. Del triple producto escalar, existe acá, ¿no? Existe el mismo aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuánto vale? Cero. Cero. ¿Listo? Si es que no entienden alguna propiedad o no saben de dónde estoy sacando alguna identidad o algo así, me dicen, ¿ya? Me dicen nomás. Me dicen, esto por favor me puede explicar. Me dicen, ¿ya? Yo les voy a decir de dónde sale. Voy a buscarme en nuestro, en nuestra guía y, oh, perdón, en nuestro, en el texto que les he mandado. Ahí están las propiedades. ¿Ya? Entonces, de ahí les voy a explicar yo. Pero si no, bueno, entonces voy a continuar nomás. ¿Ya? En esta clase es la que ustedes ya me tienen que ir diciendo. Esto no entiendo. ¿Ya? Ahí está. Cruz N. Acá nada se va, ¿no? Por M. Listo. Acá es M. Se mantiene y se mantiene. Muy bien. Listo. Ahí tengo entonces. Hemos concluido que me da esta identidad. M es igual al triple producto escalar multiplicado por M. ¿Y qué puedes concluir? A ver, ¿qué concluimos? A ver, ¿qué concluimos muchachos, muchachada? A ver, juventud. ¿Que el triple producto vectorial es igual a 1? ¿No? Muy bien. Excelente, estimado. Muy bien. Excelente. Si ustedes observan, aquí delante tengo la unidad. Quiero decir que esto que está acá tiene que ser igual a todo esto que está acá. Eso es lo que podemos concluir. ¿Ya? Eso por si acaso es de exámenes. ¿Ya? No me acuerdo de cuándo será, pero es de examen. Entonces tenemos lo siguiente. Por tanto, tengo que R escalarmente M cruz N es igual a 1. Eso es lo que tenemos. ¿Listo? ¿Se entendía esa partecita, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Luego, ¿qué podemos hacer? A ver, veamos. Vayamos a lo que me pide calcular. Todo esto me pide calcular. Entonces, le daremos un nombre. Todo esto que está aquí, que he marcado, lo que te pide calcular, dice, ¿no? ¿Qué será? ¿Será un número o un vector? Un número. Un número, ¿no? Entonces, ya en honor a Aron, que nos estás exponiendo, voy a colocar A de Aron. ¿Listo? ¿Será igual a cuánto entonces? Lo mismo. Tengo que deducir. Para deducir, ¿qué podemos hacer? Las mismas operaciones que hemos hecho. ¿Ya? Como ves, tengo nuevamente lo mismo. Esto puedo agarrar como si fuera un solo vector. Entonces, tengo M. M cruz N. M cruz N. Ahí está. Ahí está. Cruz N. Cruz R. ¿Listo? Ahí está. Cieso todo multiplicado escalarmente N. Muy bien. De aquí entonces opero. Lo mismo, ¿no? Esto, esto, escalarmente esto, multiplicado por esto. Y tendríamos, sería igual a R. escalarmente, escalarmente, M, cruz N. Bueno, no es necesario el paréntesis. M, cruz N. ¿Listo? Todo multiplicado por N. Va desreverso. Menos. Hacia atrás andar. N, escalarmente, M cruz N. Multiplicado por R. Ya. ¿Qué pueden observar acá? Se va a dar también en el producto escalar de N por N. Sí, ¿no? Aquí. Cuando veas en el triple producto escalar que existe el mismo vector, directamente cero elementos. Listo. ¿Y cuánto vale esto? Uno. Uno. Muy bien. A ver. Pam, pam, pam. A ver. Veamos. Estamos bien. Ah. No me he olvidado todo el paréntesis. Escalarmente. Me estaba olvidando de este N, ¿no? N. Listo. Entonces, tengo N escalarmente N. ¿Estoy bien? Sí, ¿no? ¿Cuánto es esto? N escalarmente N, ¿a qué es igual? Módulo de N. Al cuadrado, ¿no? Ahí está. Este es un problema del examen. Creo que es dirigido del gradillo. Creo que es este lo que ha propuesto. No me acuerdo cuándo. Espero ver. Vamos a ir revisando. Listo. ¿Alguna consulta al respecto? Ya. Me dicen si es que tienen consultas. Sí. Geniero, en la parte de, en la que hallamos el valor del triple producto escalar, lo hizo por comparación, pero mi duda es, digamos, ¿se puede aplicar reglas de Ari, como mandar a el vector M, digamos, a dividir y también daría uno? No, porque, si recordamos, no existe división entre vectores. Esto no existe. ¿Se ve? No existe. ¿Ya? ¿Se entienden, no ve? No existe esto, por si acaso. Tampoco existe esto. Tampoco existe esto. La, el producto entre vectores o es escalar o es vectorial. ¿Ya? Entonces, ahora, tal vez, esa parte que tú me dices, ¿cómo podríamos hacerlo? Para evitar hacer por comparación. Tal vez eso no te, no te cae mucho, no dice comparación medio que no da, ¿no? Entonces, tal vez, si tú quieres demostrar eso, en eso que hemos hallado que es M, cuando quieras pasar, digamos, tal vez a dividir, ¿no? Lo que tienes que hacer es aplicar lo siguiente. M. Puedes sacar el módulo del vector. Se puede sacar el módulo, tanto en la izquierda como en la derecha. Si sacas el módulo, sería módulo de M. Igual, todo esto es un número, es una constante. Y si ustedes recuerdan, al sacar el módulo, entonces, solamente tengo esto que es una constante. Se sale y tengo módulo del vector. Y luego de acá, este ya puede llevar a dividir y se eliminaría. Y de la misma forma, esto me da la unidad, ¿no ves? 1 igual a R escalarmente M cruz N. Ahí está. Ahí ves, se demuestra que vale la unidad. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta o duda que tengan? Muchachos. No dije. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Voy a buscarme otro problemita. Ahí vamos a continuar. Denme un momentito, por favor. Vamos a buscar problemitas. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. ¿Lo han visto? ¿Lo tienen por ahí? Sí, ingeniero, ya ha llegado. Ya, muy bien. Entonces, vamos a resolver este examen. Los temas que nos competen en todo caso. Vectores, geometría analítica. Solo esos dos temas. Miren, por ejemplo, así son los exámenes. Como ustedes están observando, fíjate, mayormente, ¿qué es lo que preguntan más? ¿Qué es lo que preguntan menos? No sé, ¿ya? Rosito, fíjate, por favor. A ver, veamos. A ver. Empezaremos, ¿no? Por el... Vayamos en orden. Empezaremos por el... Por el que indica acá de... A ver, ¿dónde estás? A ver. De un cachito, a ver, me ordenaré. Muy desordenado estoy. ¿Dónde estoy? Esto lo haces, ¿dónde? Sí, pues, muchas. Les comete que mi compu se ha vuelto loco. No quería abrir nada. Y luego, al final, voy a tener que reiniciar todo de cero. Con los de ecuación se vamos a sufrir antes de ayer. Ya, entonces... Ah, ya. Ni he visto cuál se mandó. Listo. Entonces, empezaremos por el primero. ¿Ya? El número uno. Que es vectores. Ya, entonces, veamos. ¿Qué nos indica? Nos indica lo siguiente, ¿no? A ver, voy a cortarlo. ¿Me permiten? Voy a cortar la pregunta. Para colocarlo también en la pizaza. Ya. Ahí está. ¿Siguen viendo la pizaza, no? ¿O qué estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya. Muy bien. Ahí está, entonces. No sé si hemos resuelto este, ¿ya? A ver, ustedes lo van a revisar. Pero no me acuerdo haberlos resuelto con ustedes. Entonces, me dice lo siguiente. Solución. ¿Ya? Este mismo examen es lo que ustedes tienen. ¿Ya? Solución. Me dice hallar A y B para que los puntos A, B, C estén alineados. Estén alineados. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Creo que lo hemos hecho. Pero lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? A ver, por ejemplo, este mismo problema se puede resolver por dos formas. El primero sería por vectores. Y el otro sería por geometría analítica. Entonces, si mal no recuerdo, creo que hemos resuelto, pero lo hemos resuelto por vectores. A ver. ¿Revisaremos este? No. No, no hemos resuelto, creo este. Sí, no, no hemos resuelto. Está bien. Está bien. Entonces, lo resolveremos acá. Ahora, ¿por cuál método quieren hacer? ¿Vectores o por geometría analítica? Geo. Geometría. ¿Los dos? Los dos. Ya. Yo voy a hacer por uno y ustedes hacen por el otro, ¿ya? No, no, los dos los podemos meter. Ya, a ver. Geometría. El compañero que dijo al inicio. Geometría. Geo, digo, ¿no? Entonces, esto voy a hacer una recta. Entonces, voy a tener el punto A y el punto B. ¿Listo? El punto A y el punto B. Como no indica, ¿no? En algunos ejercicios, eso también deben tomarlo en cuenta. En algunos ejercicios, en el mismo examen, indica por qué método tienes que resolver. Como este se puede resolver, o sea, tengo variedad. Entonces, como ven, no se estringe. Ya puedes estringir. Puedes decir, es desolver vectorialmente, puedes decir. Pero como no se estringe, no hay problema. El punto A es de 2,1, menos 1. Y el punto B es de 3, menos 1, 0. Entonces, voy a hallar un vector. Ya, me hallaré un vectorcito. Así. El vector AB sería. A ver. El vector AB sería. Coordenadas de B, menos coordenadas de A. Coordenadas de B. 3, menos 2, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos, menos 1, 1. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, lo vamos a hacer primero por geo, ¿ya? Por geometría analítica. La geometría en R3. Listo. A ver, a ver, compañeros siguen llegando. Listo. Teniendo ya el vector direccional de la recta, ya tengo un punto vector direccional. ¿Qué hacemos? Puedo escribir la ecuación simétrica de la recta cartesiana también. X menos un punto. ¿Qué punto puede usar? Cualquiera, o el A o el B. Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Cuál quieren usar? Vamos, vamos. Ya, el A. Entonces, sería X menos 2 sobre la coordenada en X del vector direccional. ¿Igual a cuánto? Y menos la componente en Y que sumo sobre el componente del vector direccional. ¿Igual a cuánto? Z menos el punto, que sería menos 1, se vuelve más 1, dividido componente del vector direccional. Ahí está. Muy bien. Listo. Con eso ya tenemos acá una... Bueno, la ecuación de la recta. Entonces, si el punto C se encuentra, digamos, no sé, aquí lo colocaremos, el punto C, que tiene coordenadas 1, A, B. ¿Ya? 1, A, B. Eh, tendríamos entonces, ¿cuánto? ¿Ya? ¿Qué debería cumplirse acá, jóvenes, en la recta? ¿El punto C pertenece a la recta? Sí. Pertenece, ¿no, eh? Pertenece. Entonces, como pertenece a la recta, podemos directamente reemplazar las coordenadas que están en C. Entonces, digo, en vez de X, coloco 1 menos 2 sobre 1. ¿Igual a cuánto? En vez de Y, A, menos 1 sobre menos 2. En vez de Z, B más 1 sobre 1. ¿Y listo? Tú sabes que de esta doble igualdad, tengo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. ¿Ya? Tengo tres ecuaciones. Eso debes tener muy bien en cuenta. Obviamente, ya sabes cuál vas a usar, ¿no? ¿Ve? En este caso, sí, colocaremos una, dos y tres ecuaciones. ¿Ya? A ver, van a, van a, ya, una cuestión de cada uno que vaya explorando, ver cómo se relaciona. Listo. Veamos entonces. Voy a hacer por la ecuación número 1. De la ecuación número 1, a ver, a simple ojo, ¿cuánto saldría el A? No es complicado, porque es una ecuación con una incógnita, no me haces. ¿Cuánto saldría? Tres. 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 Muy bien. De la ecuación número 2, a ojo, ¿cuánto es el B? Ah, no, de la ecuación 3, perdón, de la ecuación 3. Porque ahí tengo directamente despejadito, ¿no? Menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, listo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. El valor de A y el valor de B. ¿Vieron? Así de sencillito es. Ahora, a ver, lo haremos por la segunda forma. Haremos nomás. Vectorial, ¿no? Por la forma vectorial. Vectorial. Ya. Vectorial, ¿cómo sería? Voy a tener el mismo, bueno, la misma configuración, ¿no? Tengo una recta, en todo caso, o si quieren, una línea, ¿ya? Una línea en el cual están los puntos A, B y C. Colocaremos igual, en el mismo orden, el punto C que esté hasta abajo, el punto A que esté aquí, y el punto B que esté aquí. El A, 2, 1, menos 1. El B es 3, menos 1, 0. 3, menos 1, 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, a ver, a ver. El segmento AB, que ya lo tengo en el anterior, ¿no? Del anterior ejercicio, el vector AB, puedo encontrar. ¿Ya? Y con esto podemos ayudarnos para que, para resolver. Es el vector. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si queremos hacer vectorialmente, pues necesito otro vector. ¿Qué vector podemos usar? Podemos usar este otro vector. El vector CA, digamos. CA. Vector CA. Luego, a ver, ¿cuál más? Podemos incluso hacer otro vector. El vector CB también podemos obtener. A ver, el vector CA, hallaremos. Vector CA. ¿A qué será igual el vector CA, muchachos? A ver, sería A menos C. Sería 2 menos 1. 1. 1 menos A. 1 menos A. Como a menos 1 menos B. Menos 1 menos B. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué deberíamos hacer ahora? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, condición de vectores aquí en esta configuración. ¿Cómo son estos dos? Los vectores son paralelos. Exacto. Muy bien. Condición de paralelismo. ¿Cuál es? A, B, C, O, la cabeza CA. Muy bien. ¿Y la otra condición para no usar el CA? Vectores unitarios iguales. Vectores unitarios iguales. Muy bien. Entonces, de esos dos, ¿con cuál ustedes creen que podríamos resolverlo? A ver, ¿con cuál creen que podríamos resolverlo? ¿Con cabecas o con el unitario? A ver, observen. Si hacemos unitarios, siempre vean de cada una de las posibilidades. Vean sus pros y contras. Si voy a hacer esta configuración, la onda a veces CA, me estoy introduciendo una incógnita más, aparte del AB, que es el lambda. Pero si hago unitarios, CA, unitarios, va a pasar que del CA tengo que sacar módulo. Y si ustedes observan, ya se me va a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque voy a tener que sacar raíz cuadrada de 1, 1 al cuadrado, más 1 menos A al cuadrado, más menos 1 menos B todo al cuadrado. Ese sería el problema. Voy a tener raíces. Lo persiguen un radical y elevados al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el que voy a usar? Voy a usar este. Este es el que me conviene a mí. No les recomiendo esto. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero no se conviene. Entonces, se van a dar cuenta. Ustedes, véanlo, que traten de hacerlo con unitarios. No conviene. Ahora, ¿pero con qué diferencia voy a usar el primero? El valor de lambda, si observas, está multiplicado al vector CA. O sea, ¿dónde están mis incógnitas? Yo fácilmente puedo decir, ah, entonces no quiero que esté ahí. Quiero que esté así. ¿Está bien si coloco así? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? A ver, solamente que estoy haciendo que el parámetro ya no esté con el vector CA, ahora que esté con el vector AB. Eso es lo único. ¿Ya? Entonces, eso tómenlo muy bien en cuenta. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces ahora? Con esta igualdad, voy a desemplazar. A ver, tendríamos lo siguiente. CA, 1, 1 menos A, 1 o menos 1 menos B. Sería igual a lambda veces el vector 1, menos 2, 1. Listo. Si tú observas, ahora, ¿qué tienes que hacer? Igualar, igualar, 1 con 1. Componente a componente tienes que igualar. Y te saldrían tres ecuaciones con tres incógnitas. AB y el valor de lambda. Entonces, tendríamos que lambda vale 1 de la primera ecuación. O 1 es igual a lambda. Ya deben tener en cuenta que estoy introduciendo el valor de lambda. Y luego, esto sería menos 2 lambda, menos 1 menos B, sería lambda también. Listo. A ver, de aquí hayanmelo cuánto vale A y cuánto vale B. Y si es lo mismo que lo anterior. ¿Es lo mismo 3 menos 2? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Listo. Ahí está la otra forma de poder hacerlo. ¿Ok? Siempre que veas así el parámetro, esté multiplicando, o un parámetro, digamos, que te vas a dar, y quieres hacer comparaciones y vectores, y tienes incógnitas en los vectores, lo más adecuado siempre es que lambda, bueno, no es que va a ser complicado resolverlo, algo así. Es para evitarte que haya producto entre incógnitas, ¿ya? Por eso es. Entonces, por eso mayormente el valor de lambda trata de ponerlo en un lado, ¿no? En un lado que no genere producto, producto con las incógnitas que estás buscando. Si no hay, digamos, otra forma, ya ni modo, ¿no? Vas a tener que multiplicar. Entonces, eso mayormente, igualito esto, vamos a poder usarlo, por ejemplo, cuando resolvemos en geometría analítica, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, ahí entonces, ¿no hay alguna consulta al respecto de este problemita? A ver, voy a cortar el siguiente problema. Aquí está. ¿Nada? No, ingeniero. Muy bien, el silencio todo, entonces, continuaremos. Ya, me van a esconder siempre, por favor. Ya, no más se me vaya la señal, o ya no les escuchen, o algo así. Ya, muy bien. Listo. Este es el problema número dos del mismo examen, ¿no? Geometría analítica. Me dice lo siguiente. Hallar la ecuación del plano que contiene a la recta, que contenga a la recta y sea tangente a la esfera. A ver. Rápidamente. ¿Cuántas soluciones voy a tener? ¿Una o dos? Hemos visto esto, la anterior. Muy bien, dos, ¿no? ¿Ve? En el mismo examen que les he mandado, ahí incluso hay un gráfico, ¿no ve? Cómo lo está generando. ¿Ya? Entonces, es similar, a ver, no sé si mi clase de la anterior se ha mantenido. Ah, aquí está. Este justo es esto. Idéntico es. Tengo una recta y tengo una esfera. Y estoy buscando su plano tangente. Idéntico es. La anterior clase la hemos resolvido así. Definiendo lo que es una normal PQ. Se está viendo, ¿no ve? Les estoy mostrando la clase 5. Sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, si es que me dio algo que no cuadra cuando les hablo, entonces me van a decir, me dicen nomás, ¿no? Estamos con esta pantalla, ¿ya? Muy bien, entonces, esto hemos visto la anterior. Una segunda forma era esto. Entonces, voy a hacerlo por la segunda forma ahora, ¿ya? Entonces, ya saben cómo podrían hacerlo, pero voy a hacerlo por esta, la segunda forma para que sepamos cómo resolverlo, ¿ya? ¿Qué ha pasado? No se me cambie la pantalla. A ver, esperemos un cachito. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Primero necesito dos planos, ¿ya? Recuerden, entonces voy a hacer por familia, ¿ya? Por familia de planos, voy a hacer. Entonces, primero lo que necesito es dos planos que pasen por esa recta. Ya necesito dos planos que pasen por esa recta. En el ejercicio del anterior, ¿no? En el anterior clase, me daba la recta como función de dos planos. Me daba la recta con dos planos. Así me daba, por si acaso, en el anterior ejercicio que hemos hecho. Ahora, no me da eso. No me da. Directamente me da la recta en su forma paramétrica. Oh, perdón, en su forma simétrica o cartesiana también lo denomino. Entonces, como me da de esa forma, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, me voy a definir. Primero el grafiquito, para que me ayude. Siguen llegando los chavos, ¿ya? Ahí está. Voy a hacerlo, voy a hacer una vista frontal, ¿ya? No se van a... Por favor. Este va a ser mi plano, ¿ya? Para no estar dibujándolo en 3D. Este es mi plano y esta es mi esfera. Esta es mi esfera. Y este es su centro. Listo. Entonces, ¿la recta dónde estaría? La recta está aquí, por si acaso. Ahí está. Este puntito que ves ahí, representa una recta. Es como si estuviera entrando, ¿no ves? Estuviera, o si quieres, saliendo de la pizaza. O en todo caso, entrando a la pizaza. Cuando pongo así, quiere decir que está saliendo. Ahí está. Listo. Esta es la recta. Muy bien. Entonces, necesito dos planos, ¿ya? Dos planos que pasen por esta recta para poder hacerlo por familia. ¿Ya? Por el concepto de familia de planos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedes encontrar, a partir de esta ecuación que te da el ejercicio? A partir de esta ecuación, ¿cómo puedes encontrar dos planos que pasen por ese punto? Por la recta, en todo caso. Lo único que tienes que hacer es combinar. ¿Quién es? Primero, la primera igualdad. De la primera igualdad, ¿cuánto nos saldría? Este sería, si quieren... Bueno, lo voy a volver a escribir, ¿ya? Esto es así de eso. Cuando, por ejemplo, en un examen veas así. Y menos dos sobre menos uno. Igual a Z menos tres sobre cero. Si en un examen ves así como está acá. Ya miren, por ejemplo, el uno ya no he anotado. Se sobreentiende que está dividido entre uno, por si acaso. ¿Ya? Muchas veces algunos docentes no lo colocan. Entonces, eso es lo mismo. Representa que hay un uno ahí. Por eso no se lo anota. Cuidado que piensen que aquí hay un cero. ¿Ya? Eso como comentario. Muy bien. Entonces, como les dije, ¿no? El primer plano que voy a buscar va a ser este. Este va a ser el primer plano. Plano uno. Entonces, tenemos lo siguiente. Tengo X menos uno igual a Y menos dos sobre menos uno. ¿Listo? De ahí, ¿qué tendríamos de acá? A ver, plano uno. Ya, ¿qué tendríamos? A ver, despejaremos. Y vamos a igualar. Ya, ¿qué tendríamos de ahí? A ver, menos uno, menos X, más uno, igual a Y menos dos. Y luego tengo, lo llevaré a la derecha, que sería X más Y menos tres, igualado a cero. ¿Está bien? Sí. Ya. La otra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el otro plano? Si quieres, puedes usar estos dos, combinación. En todo caso, te generan tres planos. Digamos, ponemos el plano dos. O si quieres, puedo usar estos dos. Plano tres. ¿Cuál quieren usar? A ver. Vamos, jóvenes, vamos. El plano tres. El dos último. Ya, el plano tres. Muy bien, el plano tres sería la igualdad Y menos dos sobre menos uno. Siguen llegando las clases. Ya. Igual a Z menos tres sobre cero. De acá tendríamos, ¿cuánto? Despejaremos. Siguen llegando. Ya. Muy bien. De acá tengo Z igual a tres. O Z menos tres, igualado a cero. ¿Estamos bien? Cero se va a multiplicar y todo se elimina. En la izquierda tendría Z menos tres, igual a cero. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, Inge. Ya. Si se fijan, por ejemplo, el plano dos sería este mismo Z menos tres. Porque el cero va a ir a eliminar al X menos uno. Listo. Ahí está. Entonces, de esa manera, ya. De esta manera, yo ya tengo dos planos. Plano uno, plano dos. ¿Dónde estarán esos planos? Ya. ¿Dónde estarán esos planos? No me interesa la posición, pero les voy a indicar dónde estaría. Estarían acá. Este sería, digamos, un plano. Y este otro sería el otro plano. Como les dije, estoy dándome una vista frontal, ya, del sistema que tengo acá. Este sería el plano. El plano uno, si quieren. Y este sería el plano dos. O perdón, el plano tres. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, ustedes observan de acá, del mismo gráfico, se está generando, ¿no? Se está generando una familia. Entonces, yo puedo definir lo siguiente. Podemos definir lo siguiente. Plano uno, que sería x más y menos tres, más lambda veces plano dos, z menos tres, igualado a cero. ¿Listo? De esto que tengo acá, de esta ecuación, ya tengo. Esta ecuación con este lambda que ves aquí, representa cualquier plano que pase por esta recta. Por esta recta L. Cualquiera. Puede ser el plano uno, puede ser el plano tres, puede ser el plano que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, tómenlo muy bien en cuenta. ¿Listo? Como este representa el plano que estoy buscando. Este representa el plano que estoy buscando. El PL, que está acá. ¿Ya? Entonces, lo único que nos falta es identificar, encontrar el valor de lambda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de la esfera, ya que es tangente, ¿no? Entonces, hacemos cumplir las condiciones de tangencia. Primero, esto es perpendicular y esto vale R. Muy bien. ¿Cuánto vale el zadeo? Zapinito, ya podemos encontrar de la esfera las características. ¿Cuánto es el centro? ¿Qué coordenadas tiene el centro? El origen cero, cero, cero. Muy bien. En cero, cero, cero. ¿Radio? Uno. Radio uno. Excelente. Listo. ¿Cuánto será la distancia del plano al centro? El radio. El radio, que vale uno. Muy bien. Entonces, vamos a colocar. Distancia del plano al centro va a ser igual al radio. Entonces, tengo uno, que es el radio, igual. Distancia de un plano, valor absoluto. Recuerden siempre. En vez de x, ¿qué pongo? La coordenada del centro en x, que es cero. ¿Ya? Más en y, cero, menos tres. Más lambda veces z, que es cero, menos tres. Valor absoluto. Dividido entre la normal, ¿ya? La normal de este plano. La normal del plano, ¿cuánto es? Saíz cuadrada. La primera componente es uno al cuadrado. La segunda componente también es uno al cuadrado. Y la tercera es lambda elevado al cuadrado. ¿Ya? Si es que algo no entienden, me van a decir. Hasta ahí. ¿Todo está claro? Ingeniero, esta es la fórmula de la distancia. De un punto al plano. De un punto al plano. ¿Sí? Sí, perdón, ingeniero. No me acuerdo bien la fórmula y ahorita no me estoy ubicando bien. ¿Cómo has reemplazado los puntos del valor absoluto? Por favor. Ya, a ver, dame un cachito. Voy a abrir mi documento donde vemos esto. Geometría analítica. Pues, muchachos, estaba un poquito ocupado estos días. Aparte que mi Word se ha bloqueado. Mi Word, tengo que nuevamente, ¿qué se llama esto? Bueno, está sin código, ¿cómo se dice? Está sin licencia. Sin licencia. Y se ha bloqueado todo. Solo puedo ver documentos nomás. Ya, vamos a hacer un cachito nomás. Entrar en YouTube y bajar un documentito nomás, ¿no? Para registrarlo. Ya, muy bien. Entonces, esta es la distancia, ¿ya? Es la distancia de un punto, ¿ya? De un punto. A ver, lo cortaré mejor todo, todo, todo. El grafiquito más. Ahí está. Ya, por si acaso, ¿no? A ver, haciendo un pequeño paréntesis. He visto que hay algunos compañeros más que recién se han incorporado. ¿Ya? Si es que tal vez no les he respondido porque me he descrito varios. No sé si son de aquí de cálculos o de ecuaciones. ¿Ya? Decién estoy viendo quiénes me han descrito. Pida nomás en el grupo, jóvenes. Si es que han ingresado de 100, pida nomás las cuatro o cinco primeras clases. Cuatro, ¿no? Creo que tenemos grabadas. Y las he subido al grupo para que ustedes puedan revisar. También les he subido un documento en el cual está toda la parte teórica. Vienes de sumidita, ¿ya? Donde pueden ver todo. También ahí mismo tiene algunos problemas de sueltos y también algunos propuestos. También las pisazas que hacemos en cada clase también les he compartido. ¿Ya? Entonces está todo. Pida nomás en el grupo. Los compañeros amablemente lo van a enviar seguramente. ¿Ya? Por favor, eso les pediría a jóvenes. No me escriban a mi interno. Voy a tardar nomás en responderles. ¿Ya? Entonces, con esa pequeña aclaración, vayamos entonces a esta parte, ¿no? Esta es la distancia de un punto cualquiera, P sub cero, al plano. Es este D. Entonces, ¿qué se presenta? Las coordenadas de P, ¿ya? Las coordenadas de P sub cero, por si acaso, están dados. Ya, mejor cortaré nuevamente y ya con esto más. Ahí, mucho mejor. Entonces, las coordenadas de P sub cero están dadas por X sub cero, Y sub cero y Z sub cero. ¿Ya? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Reemplazar en la ecuación del plano que te da, que en este caso el mío es este, ¿ya? Ojo. El mío es este plano. En la ecuación del plano que te da, tienes que reemplazar los puntitos. En vez de X, vas a colocar X sub cero. Para mí, ¿quién es X sub cero? El centro, porque estoy hallando la distancia del centro, ¿a quién? Al plano, este de azul. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hacemos esa distancia. Dividido entre el módulo de la normal. La normal de este plano que está aquí es ABC. Por eso, es raíz cuadrada de A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado. Pero para este otro plano que me he dado, de la familia 9 de planos, entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas? De la normal. 1 en X son los coeficientes que están delante, ¿no ve? 1 en Y y lambda en Z. ¿Listo? 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más lambda al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Entonces, tómenlo muy bien en cuenta, por favor. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, deduciríamos esta ecuación. Sería 1 igual al valor absoluto de menos 3, menos 3 lambda, dividido raíz cuadrada de 2 más lambda al cuadrado. ¿Ya? Esto, resuélvanlo, por favor. Entonces, ya acá, pues, en cálculo 1, va a haber dos valores de lambda, van a ver, por el valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. A ver, rapidito, un despeje y me dicen cuánto les da, ¿ya? ¿Ya? Ya, lo recomendable es el denominador elevado al otro miembro y luego elevado al cuadrado, ¿ya? Para eliminar el radical. A ver, ¿cuánto les da? A ver, ¿cuánto les da? A ver. A ver. ¿Cómo es? ¿La edad? Menos un medio, menos un siete cuartos. Ya, a ver, confirmen. Menos un medio, menos siete cuartos, indica. Sí, compañero. Ya, dos, unito más, a ver. Unito más, me verifica. Confirmo. Ya, muy bien. Muy bien. Y luego, lo único que tenemos que hacer es, es emplazar en el plano. Y ya están los dos planos. A ver, les dije, ¿no? Siempre va a haber dos soluciones. Tal vez para aquellos que dicen, ¿por qué hay dos soluciones? La otra solución está aquí abajo. Ah, perdón. No se muere. A ver. Ahí, ahí está. Aquí está el otro plano. Plano dos. Plano uno. Esos son los dos planos. A ver. Se emplazaremos. A ver, sería plano uno. Vamos a hacer con el lambda uno, ¿ya? x más y menos 3 más lambda. Lambda es menos un medio. Z menos 2. Oh, perdón. Z menos 3. Igualado a 0. Simplificaremos. Multiplicaremos por 2. Sería 2 veces x más 2 veces y menos z. Sería menos 6. Menos 6 más 3. Menos 3. ¿Lo ven? Menos 6 más... Sí, ¿estamos bien? Plano dos con el otro valor del lambda. x más y menos 3. Menos 7 cuartos. Z menos 3. Igualado a 0. Lo mismo. Multiplico por 4. Será 4 veces x más 4 veces y. Menos 7 veces z. Y 4 por 3. Menos 12 más 3. Sería menos 9. ¿Ya? ¿Me confirman? ¿Estoy bien? Si es que algo me he equivocado. Hablo de mi aritmética. Multiplicación, tal vez. Me dicen, ¿ya? Entonces, ingeniero, sería expresar la ecuación de la recta como intersección de dos planos y luego hallar una familia, la familia de planos, bueno, escribir la ecuación de la familia de planos y hacer cumplir la condición de que la distancia del punto al planos con esa ecuación sea 1. Y así se hallan los dos valores de la anda para hallar los dos planos. Exacto. Tal como lo dijiste. Ese es el procedimiento. Ya. Ese es una forma. Tal vez aquellos que se han checheado la anterior, había otra forma más, que era esto. De los dos planos. Bueno, me daba ya los dos planos aquí. Ya me daba dos planos. Hemos hallado en todo caso la recta. Y hemos hallado una normal, nos hemos dado así. No sé, ¿no? Les dije, no, entonces sería el procedimiento. Y otra forma era esta, que ahora lo estamos haciendo, pero con este otro ejercicio. Entonces, cabe recalcar que es necesario que ustedes repasen, jóvenes. Vean las formas. Vean que, por ejemplo, esta primera forma es adecuado porque haces también análisis, condiciones. Pero, obviamente, en un examen tú debes usar el método más corto, ¿no? Más corto, ¿no? Puedo estar perdiendo mi tiempo. Explorar en un examen. Un examen es lo peor que puedes hacer. Explorar, ver, a ver, haré esto, a ver si es que funciona. Claro, puedes hacer al inicio, ¿no? Pero eso tiene que ser una vez nomás. Es mejor si es que ya con la práctica ya vas a tener, ah, esto es así, esto es así, listo. Así, de esa forma. Ya, entonces, por ejemplo, en su caso, hay todavía, digamos, pueden ustedes estar analizando por lo menos unos dos minutitos. El ejercicio pueden analizar. A ver, ¿qué puedo hacer? Pensar, ¿no? Un cachito, a ver, esto puedo hacer así, así, asá. Pero no es muy conveniente que se queden explorando, ¿no? A ver, haré, tal vez me sale. No, esta parte de geometría analítica es hacer nomás. A ver, digamos, ya, ¿qué vas a hacer? Una estrategia a tomar y luego hacerla. Obviamente, la más corta. Como ven, hay formas de poder resolver. En todos los ejercicios que hemos visto, han visto que había otro método más, les preguntaba, ¿no? A ver, ustedes díganme un método, les dije. Ustedes me daban, digamos, otra forma más. Incluso en algunos creo que hemos visto tres formas, ¿no? Yo les he propuesto una. Ustedes me decían otras dos más. Entonces, así funciona esto, jóvenes, ¿ya? Así funciona. Entonces, yo les recomiendo, vean, repasen, por favor. Muy bien, a ver, haremos lo siguiente. ¿Qué? Disculpe. Dime. Creo que el último coeficiente de la segunda ecuación del plano es nueve positivo. ¿Nueve positivo? Ya. A ver, ¿me confirman, por favor? A ver, 4 por 3, 12. Menos 12. Sí, está bien. Más 21 sería, ¿no ve? El 7 también entra. Sí. Ya, entonces positivo. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien, acá sí te vamos a ver. Uy, se me ha ganado totalmente. A ver, veamos. Voy a escribirlo, ¿ya? Se está representando el geogebra. Creo que verifiquemos el sustito. X al cuadrado más y al cuadrado más Z al cuadrado igualado a 1. ¿Está bien el geogebra, por si acaso? Tal vez no lo estoy compartiendo. Sí, se ve. Ah, ya. Gracias. Listo. Esto y luego estos dos planos. 2X más 2Y, perdón, minúscula. 2X más 2Y, más 2Y menos Z, menos 3. O igualado a 3. Parece, 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 parece. No sé, ¿está intersectando? No, no. ¿Tangente? Sí, creo. Parece que... Tangentes. Tangentes, ¿no? A ver, clarito nos va a dar intersección, esto y esto. Un punto. La intersección es un punto. Está bien. Es tangente. El otro plano es... No es paralelo, obviamente. Vamos a duplicar. Y es 4. 4 en X, 4 en Y, menos 7, menos 7 en Z, igual a menos 9. Ahí está. Lo mismo, a ver, podemos interceptar este plano con esta esfera. Un punto. Está bien. Esta sección de un plano y una esfera, un punto. Listo. Ahí, como ven, esto sería la situación. Ahora, tal vez, podemos ver la intersección de los planos que debería darme la Z. A ver, creo que... Intersección, ecuación 3 y ecuación... A ver. ¿Dónde estamos? Intersección, ecuación 3, plano y ecuación 2. Esto sería... Este sería, por ejemplo, la ecuación de las rectas. A ver, veamos. La ecuación de las rectas que me daba... A ver, Z igual a... Ah, mira, Z igual a 3. A ver, veamos. Voy a escribirlo. Aquí me está dando su forma paramétrica. Ya, deben tener también mucho en cuenta cómo... O sea, en el GeoGebra, si ustedes van a usarlo, interpretar cómo lo está haciendo. A ver. De la ecuación que me está dando acá, las rectas, ¿no? Voy a parametrizar, digamos. Les voy a colocar igual a un LAM. No voy a colocar el LAM. Igual a un T. ¿Listo? Voy a colocar igual a un T. Están viendo la pizaza, ¿no? No se puede ver el GeoGebra. No, no, no. Solo la pizaza. Sí, sí. Ya. Entonces, quiero parametrizar primero. Entonces, si parametrizamos, X sería cuánto? X sería T más 1. Y sería cuánto? Y sería menos T. Menos T más 2. Z sería cuánto? 3. 3 nomás, ¿no? Terito. Ahora, a ver. GeoGebra, ¿dónde estás? Aquí está. Entonces, si se fijan acá, el punto 1, 2, 3 puede cambiar. Puede ser cualquier otro. Ya, puede ser cualquiera este punto 1, 2, 3. Lo que no debe cambiar es el vector direccional. Puede haber un paralelo, pero no debería cambiar. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo. Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros con este 10, 10, 0? Está bien, la última componente del vector direccional de la recta es 0. ¿Por qué? Aquí no hay. Pero este 10, 10, ¿qué podemos hacer? Factorizarlo, ¿no? ¿Y qué me va a dar? 1, menos 1, 0. Tal como está acá. Del punto no hay problema. Puede cambiar esto, ¿ya? Puede cambiar. Puede ser cualquier otro punto que esté en la dirección de la recta. Por ejemplo, aquí coincide el 3, pero estos otros no coinciden. Mira, por ejemplo, esto es 2, 25. No sé cuánto será su infracción, ¿no? Debe ser un cuarto más 2, 8, 9 cuartos creo que es esto. Este 0, 75. No me acuerdo cuánto será el 75. Creo que es tercio. No, no, tercio es 0, 35. ¿Tres cuartos? Tres cuartos, gracias. Tres cuartos. Pues, como les digo, puede cambiar. El vector direccional puede cambiar de módulo. En este caso está cambiando más grande. Está no, este 10, 10. O puede cambiar de sentido. Puede ser negativo, positivo puede estar. Ya, entonces esas cositas tómenlo muy bien en cuenta, ¿no? Cuidado que vean el geogebra y digan, ay, no, ¿qué es esta cosa? O sea, no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿no? Tienen que saber ustedes interpretar todo esto, ¿ya? Entonces, eso como comentario les digo. Listo, ahí está entonces, jóvenes. ¿Alguna duda, consulta que tengan? No, dije. Ya, muy bien. Voy a hacer el siguiente problema que está en el mismo examen, ¿ya? A ver, lo voy a cortar. ¡Mira la verdad! ¡Mira la pregunta! ¡Mira! Ya, muy bien, ahí tenemos entonces, ¿listo? A ver, ahí está. Muy bien, entonces otro problema, igual vectores, ¿no? Voy a decir en el paralogramo ABCD, el ángulo en el vértice A es de 60 grados, si se conoce que AB es igual a 2, AD es igual a 4, si Q es igual al módulo de la proyección de AC en AB, ¿listo? Hallar el valor de Q me pide. Muy bien, a ver, primero nos vamos a hacer un grafiquito. Este problema, nuevamente les comenté, está en el, ¿qué libro estaba? En el, en el Espinoza Zamos está. Pueden buscarlo ahí, es igual, es un problema propuesto. Ya, a ver, ahí está, ahora sí. Muy bien, de ahí tenemos. Ahora, como todo problema de vectores, se puede hacer en forma, ¿cómo se dice esto? En forma gráfica o directamente, también podemos resolverlo mediante las expresiones que me indican. Eso es solamente análisis, verlo, si es que se puede, no se puede, cuál es más fácil, todo aquello. Muy bien, a ver, veamos, este es mi paralelograma. Aquí pondré el A, B, C y D. A, B, C, D. Listo, a ver, tengo vectores aquí, entonces voy a escribir mis vectores. Ahí está, este va a ser mi, mi vector A, B. Ya, ahí está, vector A, B. Ya, el vector A, D. A ver, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan, no, Fabriz? Sí, sí. Ah, ya, gracias. El otro vector A, D. El vector A, D. A, D. Listo, A, B, A, D. Tengo la proyección de A, C. Aquí está A, C. Proyección de A, C. En A, B. De A, C en A, B. Ya, a ver. Ya, este sería el A, C. A, C. Listo. A ver, tal vez podría ser necesario graficar esto, ¿no? La proyección. Ustedes se acuerdan, miren, me voy a trazar hasta aquí. Así sería la proyección, ¿no ve? Este sería todo este vector que sería esto que está acá. Ese sería el vector proyección de A, C en A, B. Pero, bueno, si es que digamos así pasa en tu examen, ¿no? Porque no necesariamente va a pasar todo así bien calculadito lo vas a hacer, ¿no? De memoria, así. Por ejemplo, en mi caso, podría cambiar este punto por el B y este punto por el D para que sea más cómodo. ¿Ya? Podría pasar eso. Si es que necesitas dibujar la proyección. Muy bien, entonces, a ver, veamos. Esto de la proyección lo voy a obtener, ¿ya? Bueno, todavía no voy a dibujar la proyección. Voy a ver si es necesario dibujar. La proyección de A, C en A, B. En A, B. ¿Ya? Voy a obtener esto. Ahí me da módulo. El módulo de la proyección que era, muchachos. A ver. ¿Qué era el módulo? La proyección, la componente. Muy bien. Ya, en este caso, no sé, tal vez el ingeniero no sabía qué era, o sea, el módulo. O tal vez lo ha copiado nomás, ¿no? Para no cambiar mucho, tal vez, las cositas. No creo que no sepa, ¿no? Pero tal vez lo ha cambiado algo, ¿no? O bueno, tal como estaba en el libro, lo ha copiado. Entonces, eso, bueno, no es muy relevante para nosotros. Pero nosotros sabemos que si es que en algún examen te pone componente, quiere decir que es el módulo de la proyección. Entonces, estaba sacando estito, ¿ya? A esto se define proyección, por si acaso. Ya, aquellos que no han revisado todavía los videos, pero ya deberían, jóvenes, ya, siempre hay alguien, tal vez que está un poquito retrasado, les recomiendo, revisen, para que no se pierdan en lo que hacemos. Y por miedo, a veces, porque no han revisado, por miedo, no me preguntan. Pero pregunten igual, ya, yo les voy a ir indicando. Muy bien, esto sería, entonces, la proyección en AB está dada por esta igualdad. Lo mismo, entonces, acá. La proyección de AC en AB. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, voy a colocar línea de fracción, ¿no? Línea de fracción. Aquí va a ser el módulo de AB. Que ya tengo, por si acaso. Ya tengo, allá está. Luego, AC, escalarmente, AB. AB. Y esto multiplicado, ya no es producto escalar, es multiplicado por AB. Ya, multiplicado por AB. ¿Listo? Ahí está, entonces, muchachos. De acá, lo único que tenemos que hacer, como me dice el, ah, pero esto es al cuadrado. Como me indica el módulo, entonces, voy a sacar el módulo de esto. Módulo. ¿Ya? Módulo. Entonces, el módulo, si ustedes recuerdan, para mí en este caso, el problemita me dice que es Q. Pero, ¿qué es el módulo? Es la componente. Componente de AC en AB. ¿Listo? Y esto sería, ¿cuánto? Es tomar en cuenta que todo esto que está acá, es un escalar, es un número. Entonces, ese número puede salirse. Puede salir de la, del módulo que voy a sacar. Puede salir. ¿Sería cuánto? Sería AC, escalarmente AB, dividido, módulo de AB, elevado al cuadrado. Entonces, ¿de quién nomás voy a sacar módulo? Este módulo, ¿a quién nomás le va a afectar? Solamente le va a afectar a este. Voy a escribir módulo de AB. Ahora, si ustedes observan, este módulo se puede ir con un módulo. Y así nosotros encontrábamos la componente. Entonces, voy a borrar esto y esto. Y así me quedaría. ¿Listo? Muy bien. Esto será entonces igual a cuánto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Del problema nomás. No lo voy a hacer gráficamente, que es una opción de poder hacerlo. Ya, no lo voy a hacer gráficamente. Lo voy a hacer directamente mediante operaciones y mediante propiedades que existan. Acá nosotros sabemos, el problema me indica este ángulo. ¿Cuánto vale? El vérticeo es 60 grados, ¿no? 60 graditos tengo acá. Entonces, de esto, vamos a relacionarlos. Voy a relacionarlos. De acá tendríamos, entonces, ¿cuánto? A ver, ¿dónde podríamos usar eso? Ah, vean. Este vector, ¿cuánto será? A ver, les pregunto. Este vector. ¿Cuánto será este vector? A ver, ¿a qué será igual este vector? ¿Cuál? ¿Cuál? El de arriba, el que he graficado. De B a C. Este vector B, C, si quieren, ¿a qué es igual? Paralelogramo. A ver, C menos a B. Menos a B. Bueno, ya si quieres cerrarlo, estaría bien, Dios. Mediante vectores. Pero me refiero, ¿a qué sería igual? Por condición de paralelismo del paralelogramo, el vector B, C es el mismo que el vector A, D. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque no me está dando de dato el vector B, C, ¿no? No me da de dato. Entonces, nosotros tenemos que colocar todo en función de A, B. Tampoco me da de A, C, un dato específico. Solamente me lo está involucrando en este concepto de proyección, ¿no? De módulo de proyección. Entonces, del mismo gráfico, ustedes pueden observar lo siguiente. A ver, ¿qué propiedad de vectores se cumple? Del A, B y del A, C y del A, D. A ver, hay un cierre de vectores. ¿Qué se cumple? ¿Cuál es su ecuación? Vamos, vamos, relacionemos A, C con A, B con A, D. ¿Cuál es la relación? Vamos, ¿no? ¿Podría ser ley de cosenos? No, 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 nada de geometría acá. Solamente es relacionada vectorialmente. Suma de vectores. El vector A, B, más A, D, igual A, C. Muy bien, ¿ya? A, C es igual, ya, entonces, está bien. Tal vez yo no me he explicado bien, por eso nadie me respondió, ¿ya? Entonces, A, D. ¿Cómo dice, no? Tal vez no es problema del estudiante, es problema del docente. Interesante, está bien esas cositas. A ver, ya, ahí está. Muy bien, entonces, A, C es igual a A, B, más A, D. ¿No ven? Ya, eso nadie discute. Entonces, aquí tengo el A, C. Antes los reemplazaré, ese A, C. Será A, B, más A, D. Escalarmente, A, B. Partido entre el módulo de A, B. Muy bien, entonces, Q directamente lo voy a colocar. Será igual a cuánto? Voy a distribuir ahora, ¿no? El producto escalar, propiedad de distribución. Módulo de A, B, lo dejaré acá. Listo. De la propiedad de distribución. ¿Qué es lo que vamos a tener? Producto escalar acá y producto escalar acá. Muy bien, voy a tener producto escalar A, B, escalarmente A, B. ¿A qué es igual eso? A, B, módulo elevado al cuadrado. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Luego, A, D, escalarmente A, B. ¿A qué es igual eso? Concepto de producto escalar. A, D, módulo del primero, módulo del segundo. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo, ¿no ven? Coseno del ángulo. Listo, ahí está. Muy bien. De acá, una B con una B con una B muere. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría esto? A ver, el ángulo entre A, D y A, B es el 60, ¿no? Sí, es el 60. Entonces, aquí tengo coseno de 60. Ahí está. Aquí tengo coseno de 60. Aquí tengo A, D, que vale 4. Y un A, B, que vale 2. ¿Cuánto sería al final todo esto? 2 más 4 por coseno de 60. ¿Cuánto me da? Muy bien, muchachos. Entonces, más fresco que yo en prefa. 3. 3. ¿Seguro? Ah, perdón, 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 perdón. 4, 4. 4, muy bien. ¿Está bien? ¿Alguien confirma? 5. 5. Ya, listo. Cuidado, cuidado la pelina al final. Sí, sí, sí. La respuesta, ¿no? Al final todo genial. 4, no, no. A mí me ha pasado eso. Me sabe pasar por estudiar toda la noche un día antes. En vez de sumarse, multiplicar. Y en vez de multiplicarse, sumar. Así se está. En vez de tomar uno de esos energizantes, porque se está bien cansado. Sonceras se hacen después en el examen. Moral no hace decir. Me hace lanzar en esa materia. Por ese examen. Sé querer estudiar así un día antes, pero no, imposible. Complicado. Ya, muy bien, a ver. Listo, esas son las 3 preguntas que podemos resolver de este examen. ¿Alguna consulta al respecto de las que hemos resuelto? Las preguntas. Nada. Ya, muy bien. Voy a sacar, me voy a extraer otro examen. Voy a ir buscando yo. Tenemos las 10 en punto. Ya, entonces nos daremos unos 15 minutitos de deceso para que ustedes puedan estirar el cuerpo para que no queden jorobados. Salir un poquito tal vez a su terraza para que les dé un poquito el frío y despierten un poco más. O prepararse un café. O en todo caso, como me saben decir, para ir al baño también. Ya. Entonces nos damos nuestros 15 minutitos, por favor, jóvenes. Ya, por si acaso. Por la OMS, obviamente, ¿no? Entonces, incluso están pidiéndose haciendo más un certificado de haber pasado cursos virtuales, o sea, manejo de herramientas virtuales. No sé si ustedes han debido ver, el ingeniero, el decano, ha sacado así cursos virtuales. Creo que 50 pesos era. Tareitas, daba así. Para pasar con él, así, herramientas virtuales. Todo era Google. Todo manejo de Google. Es herramientas Google, calendario, Classroom, Pizzasas. Todo, todo, todo Google era. Luego, esto de pedagogía, también es, por ejemplo, hay dos. Hay dos cursos que son avalados. Ahora, no sé si estarán pasando. Yo pasé el, hay dos cursos, esto de pedagogía. De pedagogía. Es, uno es de, de medicina. Medicina es acá. Se llama el curso. Curso, curso de auxiliares de docencia, creo que es. Curso de pedagogía para auxiliares de docencia. Así es el nombre. Entonces, en medicina es. Y hay otro que es de ciencias. Creo que es de economía. No estoy muy seguro. Economía, creo. Estos dos valen. En los, en los cursos de pedagogía. Hay otros que sacan. Te has debido fijar. Yo una vez he visto que la FEJUVE, la FEJUVE, imagínate, la FEJUVE ha sacado un curso de pedagogía para auxiliares. Eso, nada que ver. Vas a, puedes tomar cualquier curso que esté pegado por ahí en la calle. No te va a servir. No sirve. Tiene que estar sí o sí de estos dos. Porque esos hacen valer. Hasta donde yo recuerdo, eso es. Ya. No sé si hayan cambiado algo. No lo creo, pero. Entonces, el que yo les recomiendo es este. El de medicina. Porque sí o sí, te vas a divertir. Vas a conocer personas. Incluso tengo un amigo con el que pasamos este curso de medicina. Al final, que, bueno, empezó a salir con un médico y, bueno, al final se casó con él. Ya. Tal vez vas a encontrar ahí el amor que no has encontrado hasta ahora. Ya. Entonces, bueno, como encontrar, ¿no? También hay hartos compañeros. Más hay de medicina. Porque el curso se lleva en medicina. Ya. Entonces, pocos de ingeniería vas a ver. Ya. No sé si se restringirán sinceramente. Ya. No sé si se restringirán sinceramente que sean, o sea, notas destacadas. Porque estaban pidiendo. Pero en ingeniería no es, pues, como psicología, como otras casas. No es por hacernos a los grandes, ¿no? Pero en ingeniería es complicado tener un buen promedio. Ya mayormente los promedios están entre 54, así, hasta 70, 80. Hasta ahí he visto. Compañeros. Porque yo tenía un compañero que su promedio general de toda la materia, ¿no? De su décor académico era 78, creo que era. Ya, entonces, mucho, pues, genial, ¿no? Ya, entonces, eso también, eso hay veces pide. No sé si se pedirán sinceramente. Cuando yo estaba no pedía. Ya, no pedía. No me han dicho nada de promedio. Entonces, así. Ya, este de economía sinceramente no lo he visto. No sé cómo será, nada. Solamente sabía que mis compañeros han tomado y que solamente les he preguntado alguna vez. ¿Cómo es ese curso? No, he pagado nomás ya dos clases. Creo que hemos pasado ya nunca más. Entonces, bueno, deja mucho que desear. El otro, sí o sí es. El de medicina es bien correcto. Hacen exámenes. Tienes que cumplir, creo que 150 horas. Creo que te dan o 120 horas te dan. Entonces, esos son los cursos. Sí o sí esos califican por si acaso. Sí o sí tienes que tener un papel eso. Luego, como te dije, ¿no? Seminarios que hayas pasado. Congresos de tu casa era que hayan habido. Yo les recomiendo, entren. Solamente te falta tal vez alguien que te oriente. Si ustedes tienen tal vez algún familiar que es del área, genial, ¿no? Él te orienta. Pero si eres como yo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo ningún familiar que sea de civil, por ejemplo, de esa área o ingeniero, por ejemplo, en mi familia no hay. Entonces, yo tengo que buscarme las, ¿no? Tienen que buscar en Facebook. En Facebook hay hartos seminarios, jóvenes. Harto, hay de todo. De todo. Ya tal vez, si es que me siguen en Facebook, ahí pueden ver que yo comparto hartos cursos que salen y todo. Es que yo lo comparto. Entonces, pueden ingresar ahí. Uno enlaza, otro, 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 otro sale. No, mayormente, por ejemplo, en mi caso, yo de ingeniería, bueno, de civil y de eléctrica, mayormente yo busco. Por ejemplo, hay otros también. Pachabol, ustedes pueden buscar de ingeniería química, ambiental, alimentos de las tres. Con industrial también pueden ver. Luego, tal vez para eléctrica pueden buscar el, el, bueno, para electrónica es el EII, creo que es, o el EII, creo que es. No, es una, es, bueno, son, creo que es una sociedad de ingenieros, algo así, creo que es. Pero saca hartos cursos gratuitos, pasas una clase y sacan. Luego, por ejemplo, he visto, estoy haciendo más, no sé, un, el Ministerio de, ¿qué se llama este? El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas también saca, saca así, un, de, una clase, digamos. Vamos a pasar así, una capacitación de esto, dice, un día, tres horitas, te entras ahí y te dan tu certificado virtual. El de la, ¿qué se llama esto? Esto del, ustedes han de escuchar esto del, del proyecto nuclear, no ven el alto. Entonces, busquen, va en, ¿no? Va en, busquen. Eso está sacando, por ejemplo, actos, tipo seminarios, cursos, bueno, no, no sin cursos, ¿no? Tipo, una capacitación de una clase. Entonces, ahí explican, digamos, el, bueno, diferentes puntos de vista, sí. Es interesante, pero ya, lo bueno es que te dan un certificado avalado por el Ministerio, ¿ya? Entonces, eso, los podrías recomendar, ¿ya? Entonces, hagan, traten de, de buscar hartos certificados, jóvenes. Dime. Ingeniero, creo que esta información también se puede, se puede averiguar en el centro de estudiantes. Ah, sí, pero ahorita en tiempos de pandemia, todo eso, medio complicado, ¿no? Y así, sin ser jóvenes, bueno, yo estoy contando mi caso, ¿no? Lo que yo he visto. En los mismos centros de estudiantes hay, no sé, no por decir personas malintencionadas, no, no sé. Hay todo tipo de gente, ¿ya? Como son centros, muchas veces hay gente muy política, que al final, incluso becas que salen, no sé si ustedes sabían, salen becas anualmente en cada carrera, que tú puedes postularte. Que es para los estudiantes, pero el centro no lo dice, ¿ya? Eso, por ejemplo, yo lo he vivido, he visto que lo habían sacado, pero a nosotros, por ejemplo, no nos dijeron nada. Un compañero nomás de la nada, becado, ¿ya está? ¿Quién era? Era su, su hijo de uno de los ingenieros, uno de los docentes. Pero el mejor estudiante ni sabía eso, ni siquiera se enteró, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa eso. Ya, entonces, es cosas que no deberían pasar, pero pasan, pues, ¿qué vas a hacer? O, en todo caso, sacan la convocatoria, digamos, de la beca un día antes para la oposición. Y toda la documentación, pues, no tienes, pues, ¿qué vas a hacer? Muchas veces pasa eso, jóvenes. Incluso para becas comedor, para algún tipo de beca. Que salen, se lo guardan. Eso, por ejemplo, yo he visto. No sé cómo será en su caso, sinceramente, espero que no sea así, pero eso yo lo he visto. Entonces, eso no me ha gustado. Yo soy una persona que dice las cosas de frente, yo sé decir, son ya unas, no sé qué intereses tienen también, ¿no? La población de estudiantes es otra cosa, les dicen. Pero al final no puedes hacer nada, pues, tú eres, tú eres, como dicen, estudiante de base. Solamente vas a poder pelear nomás y al final son ser a los, prefiero irme a otro lado, digamos. Ya. Les voy a compartir en el grupo, ahí también van a ver, va a ver el día lunes un seminario de todas las becas que hay, que existen. Hay una de sus compañeras que hace un año ha ganado una beca, ahorita es en Italia. Entonces, recién ha entrado a la universidad, creo que segundo semestre, creo que ya se ha ido a Italia, se ha ido con esa beca. Entonces, es importante, yo creo que Omar en algún momento les ha debido hablar también al respecto. Ya, entonces, es cuestión que busquen nomás becas de pregrado, luego acabando, salen ingenieros, becas de posgrado, ¿no? Supongo que para eso uno tiene que saber hablar inglés, creo, ¿no? Para eso. O preidioma. No creo, hermano. Debe ser básico. Imagínate, por eso, como te doy el claro ejemplo de la amiga, ¿no? Creo que se llama, no me acuerdo que se llama, era igual mi estudiante. Y, bueno, tendría que saber hablar italiano. Creo que les dan así un tiempo así para que puedan aprender, unos dos meses. Puedes aprender lo básico. Y es suficiente, pues. Si te vas a Europa, tienes que aprender a hablar español, ¿no? ¿Ve? Entonces, no hay más, digamos. Si es que puedes irte, digamos, a Estados Unidos, Alemania, ya, pues, tal vez una capacitación rápida. Ya, entonces, por ejemplo, yo tengo un compañero que se ha ido a Rusia, ahorita es en Rusia. Aprender ruso, puta, no, es todo complicado. Ya, no lo vean dificultades del idioma. Porque cuando ganas una beca, y si no tienes mucho conocimiento, te dicen, capacitate, te dicen, ya, por lo menos unos dos meses. Le metes dos meses ahí en el idioma que estés yendo a buscar. O buscarte, digamos, una beca así cerquita, digamos, Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, de ese problema que yo les digo que no nos han comunicado a nadie, digamos, de los compañeros era para Brasil, era una beca para Brasil, aquí cerquita, pues, ¿no? Y el compañero se fue y volvió con esposa. Ese compañero que se fue, bueno, ya es cosa de la vida, ¿no? Entonces, así, ¿no? Debe querer mejorar su raza, yo creo. No, mentira, pues, ya. Pero eso sí, ya. Bueno, eso es como comentarios, ¿no? Que es importante que ustedes sepan. Yo creo que, no quiero tampoco que la clase sea muy cesada, ¿no? Ay, cálculo, cálculo. Ya, entonces, espero que no se estén molestando o abudiendo al respecto, jóvenes. ¿Está bien, no? Sí, sí. Sí, está bien. Ya, listo. Entonces, ya, continuaremos, jóvenes. Esos son como comentarios. Y pueden preguntarme, no hay problema. Tal vez podemos abrirnos una sesión con aquellos que quieran que les comente al respecto. Bueno, muy aparte tal vez del horario de clases. Podemos charlar un cachito, una horita. Podemos seguir comentando, digamos, qué cosas quieren saber al respecto. Ustedes tienen que preguntar si es que están pasando las otras materias. Tal vez FQ, no sé, si están llevando con EBER también, ¿no? Otras materias. Entonces, igual pregúntenle, ¿no? A nosotros. Para eso estamos jóvenes. No es solamente que seamos muy cesados. No, cálculo, cálculo, ¿no? Mi cabeza es de cálculo, cálculo. No hay que ver, jóvenes. Es importante que ustedes sepan. Si es que no tiene nadie que les oriente más todavía con eso. Yo tenía una pregunta. Dime, hermano. Este tema, estos temas que estamos viendo ahorita de cálculo 2, más adelante nos sirven para otras materias? Sí. Además de ecuaciones diferenciales. Ahorita, ya, a ver. ¿Por qué? Veamos, dime. Primero, es que uno piensa que nunca más va a volver a ver esta materia y no le presta atención. Entonces, para ir ya, para no olvidar a eso me refiero. Ya, muy bien. Miren, les doy unas claras respuestas y bien concretas. En cada una de sus áreas, ustedes son de diferentes áreas, van a ver todo esto. Nuevamente, tal vez no, así no, a puro vectores. No, no, tal vez no así. Pero sí van a aplicarlo, por lo menos, el concepto. Por ejemplo, en esta materia, en el siguiente parcial vamos a ver derivadas parciales. Cuando una función es exacta y todo aquello. Eso nomás se rescata para la siguiente materia, porque es ecuaciones diferenciales. Pero, por ejemplo, yo les comento. De esta parte, de este primer capítulo, cuando veamos funciones vectoriales, eso de funciones vectoriales lo vas a llevar ¿dónde? Primero, lo vas a llevar en análisis tensorial, para aquellos que son eléctricos y electrónicos. Segundo, las funciones vectoriales las vas a ver en materias como mecánica aplicada, que llevan los mecánicos. Luego, por ejemplo, integrales, triples, todo aquello, lo van a llevar los eléctricos, por ejemplo, en la materia de, creo que es, uy, no me acuerdo el nombre, que es, campos, campos magnéticos. Ahí van a ver. Luego, los químicos, ya los químicos, por si acaso, van a ver, por ejemplo, la siguiente materia que viene acá es tensores, que solamente llevan civiles y electrónicos. La parte de tensores, lo van a volver a ver los químicos en análisis del medio continuo. Es diferente, digamos, el área en el que estés, muchas veces lo llaman diferente. Por ejemplo, en análisis tensorial, en todo se aplica tensores, en todo. Ya es una generalización de vectores, de matrices, de determinantes, todo eso. Es una generalización un poquito más, ¿cómo se puede decir?, un poquito más avanzada. La teoría de la relatividad de Einstein se basa en tensores, alguna vez, entonces lo van a ver. Y no, pues, entonces, en este tipo de materias, en mecánica de suelos, por ejemplo, civiles, en análisis del medio continuo, como les decía, por ejemplo, los químicos llevan algo de, de, que se llama, el, cuando vamos a ver en el siguiente parcial, gradiente, y divergencia, algunas cositas, así vamos a ver. Entonces, ellos, los químicos, creo que lo llevan en su sexto semestre, creo que lo llevan. Ya, recientemente, tengo una amiga que está ahí, entonces ella me indicó que estoy llevando estas cosas, tú debes saber, me dijo, y es claro, pues, tensores, y una parte de, gradiente, divergencia. Ya, entonces, eso que lo vamos a ver en el siguiente parcial. Por ejemplo, también, en la parte de este parcial, cuando vamos a ver zadeo de curvatura, ya, tal vez, no están muy, bueno, están familias con zadeo de curvatura, se ve en física 100. Ya, ya, nosotros vamos a ver un poquito ya, más avanzado, pero esto, zadeo de curvatura, eh, que es lo que es el torsor, eh, también en longitud de arco, todo eso, por ejemplo, se ve en la, el concepto, les digo, no les digo que todo van a nuevamente volver a ver. La parte conceptual se ve, por ejemplo, en pretensado para los civiles, en la materia de hormigón pretensado, no en puentes, ya, ahí se ve, por ejemplo, la curvatura de una, de los anclajes que se hacen en un puente. Luego, por ejemplo, la parte de, eh, de derivadas parciales, ya, ¿qué es derivadas parciales? ¿Qué estamos estudiando en cálculo 2? Cosas en el espacio. Estas cosas en el espacio se pueden y se van a definir, si tú te das cuenta, como estamos trabajando en tres dimensiones, entonces, ya estamos, ya estamos trabajando en superficies. Estas superficies, por ejemplo, en, eh, en la materia de hormigón armado 2, se ven, ustedes van a ver, en la parte conceptual, de donde nacen las ecuaciones para equilibrar, por ejemplo, eh, para hacer el diseño, perdón, de, de losas, en una dirección, en dos direcciones. La parte conceptual va a estar ahí, jóvenes, y ustedes, si es que lo entienden bien, se van a dar cuenta que, de aquí, del curso básico, todas las, todas las, las materias del curso, todo eso, la parte conceptual, ustedes lo van a ver en materias, no solamente de, 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 de todo, de la universidad, lo van a ver en materias de posgrado. ¿A qué me refiero? Tal vez algún diplomado, alguna maestría que lleven. Esto es, jóvenes, es ecuaciones diferenciales, es derivadas, es integrales. Eso es posgrado. Al mismo, al mismo, al mismo, al mismo, al mismo Omar, pregúntenle, ¿qué ve en sus, en sus, eh, que por ejemplo en su, en su doctorado, ¿qué está llevando? Por ejemplo, puras derivaciones parciales, ecuaciones, eh, sismos existentes que se definen a partir de las derivadas parciales, se deben cumplir condiciones, todo eso es, jóvenes. Entonces, es bueno no olvidar los conceptos fundamentales. Exacto. No es bueno que te olvides esos conceptos fundamentales. Por eso en algún momento, eh, para estar así, ¿cómo se diría? Para estar frescos en la materia, ustedes tienen que estar constante con esto. Por eso en alguna, ¿por qué creen que yo les digo? Ya, si es que, digamos, en la materia no quieres aprenderlo, tal vez lo quieras aprobar nomás, ya, eso es tu decisión, digamos. Pero si quieres verlo por otras, por otros lados, es esto, es uno, mira, ¿qué beneficios sacas aprendiendo bien una materia, les estoy diciendo? Bueno, porque no puedes ser todólogo, como dice Nube, no puedes saber todo. Entonces, por ejemplo, en la parte de, de matemáticas, que para mí, sinceramente, es lo que engloba todo, ya, todo esto te puede servir, uno, para lo que ahorita estamos hablando, la auxiliatura. Te puedes ganar unos pesitos, que no es nada, que no es poco, ¿no? ¿Cuánto estabas ahorita? No me acuerdo, creo que era 900, era cuando yo estaba. Ahora debe subir, porque con el incremento salarial que se hace cada año, a los auxiliados igual les suben el sueldo. Ya debe estar mil, mil ponte por una materia. Puedes dar dos materias, puedes dar, ¿no? Dos materias, entonces, dos mil bolivianos. Dos mil bolivianos, no creo que te caiga mal, ¿no? Mensualmente, por ir un cacho, una vez a la semana, si vas a usar dos materias, dos veces a la semana. Y ustedes ya saben cómo son sus auxiliares. Algunos, ah, están ahí, no pasan, vamos a recuperar, les dicen, no ven. Y algunos ni siquiera ganamos unos centavos. Exacto, o sea, los mil sería una fortuna. Exacto, algunos, ustedes, un primer sueldo, sea de la forma que trabajen, que sí que ganes, te vas a dar cuenta. Por ejemplo, yo, bueno, yo siempre les voy a dar mi ejemplo, no puedo hablar de otras personas. Por ejemplo, yo, cuando entro a la universidad, trabajaba, necesitaba sí o sí dinero. Porque civil, algunos, tal vez ya se deben dar cuenta, los que están en civil, se hace harto proyecto. En los proyectos tienes que imprimir láminas. Bueno, en su caso, no sé, como es virtual, tal vez no han vivido esa parte. Entonces, nosotros teníamos que imprimir láminas. Cada lámina cuesta ocho bolivianos. Entonces, en dibujo dos, por ejemplo, nos pedían unas seis láminas. Seis láminas, entonces hay multiplicadas, ocho por seis. ¿Cuántos álips? Un universitario es decir, entrando, si es que tiene plata, ya pues papi, mami, no ve. En mi caso no era tanto así. Más que todo, bueno, yo tenía que ir a trabajar. Yo vendía y vendía refrescos, así de esa forma. Yo trabajaba los fines de semana para ganarme algo y poder comprarme eso. Luego, hasta que en algún momento, uno de mis auxiliados me decía, entrate a auxiliatura, te va a ayudar mucho. Me decía, es fácil, no es pues ir a trabajar. Ustedes saben, ahorita, vos, chango, anda a algún lado a querer trabajar, no te van a pagar, pues no te van a pagar. Ah, ya trabajas fuerte, dos mil te pagaré. Para que te paguen dos mil te van a decir, pues quédate desde las siete de la mañana hasta las, no sé, siete de la noche, doce horas de tu vida. Pero mira, mil lucas te van a pagar por pasar una vez a la semana, cuatro veces al mes. Ya ponte ocho veces dos materias, dos mil vas a tener. ¿A quién le cae mal dos mil? A nadie. Ya no vas a, ya vas a poder ser más independiente. Te vas a poder tal vez comprar, te vas a dar algunos lujitos, un buen celular. Tal vez una laptop te puedes a usar, una mejor laptop. Te puedes comprar un sopero así, tal vez un genial, una super tele puedes comprarte. No sé. O a usarte si quieres para tu casa, no sé. Tenía un compañero que se a usaba cada vez, siempre era auxiliar de, por ejemplo, cuando yo entré, se podía hacer auxiliar de dos básicas y dos prefas. O sea, cuatro materias podías. ¿Cuántos sacabas? Ponte tres mil quinientos, porque en los prefas pagan menos. Tres mil quinientos mensual, muchachos. En mi caso, por ejemplo, yo les digo, yo he, yo he, yo he, yo he agresado cuatro materias en algún momento. Dos prefas, dos básicas. Pero es bien cansador. Y te perjudicas así en tus materias. Yo les recomiendo, como amigos les digo, si ustedes quieren, háganlo. Hagan varios auxilios, pero no es muy conveniente, porque te perjudicas. Ya, tienes que elegir un horario, a veces no puedes en ese horario, tienes que llevar materias más. ¿No? Entonces, a veces es complicado organizarse en esa parte. Pero con que hagas eso es suficiente, yo creo, para ti. Entonces, como les digo, a nadie viene mal ese dinero, jóvenes. Si ustedes, si quieren, véanlo de esa parte. Ahora, ese es uno de los beneficios, que creo que es el que está ahorita, digamos, el que te va a ayudar inmediatamente. Otros beneficios va a ser que todo esto que tú vas a aprender, te vas a dar cuenta. En algún momento te he comentado, ¿no? A ver, tengo yo amigos, colegas que ahorita están dando, por ejemplo, clases en la OPEA. Y, bueno, están dando cálculo 2. O sea, están perdidos en el espacio. El anterior semestre he visto yo un docente que, creo que era de la facultad, no sé, no puedo, tampoco, no es, bueno, no es por criticar, pero los ejercicios que ha hecho estaban todos mal. Todos estaban mal. Y, bueno, pues, yo te digo, mira, tú mismo debes criticar, tú mismo ser crítico. Algunos de tus docentes, ahorita en las clases que yo estoy dando, mira, yo me he comprado esta tableta, ya, para poder escribir acá. Porque no se puede escribir con mouse. Ya, es decir, estoy armando ahorita, en estos días, mi pizaza para tener un buen lugar, para que pueda ser visto bien. Entonces, me he comprado una pizaza grande, entonces ahí ya vamos a hacer, yo creo, las siguientes clases. Y, bueno, pues, eso más. Hay algunos docentes que le meten ganas, digamos. Ya, yo fácilmente, pues, puedo hacer lo mínimo, ¿no ve? Pero esos docentes que les pagan mensualmente, no sé, a un docente no es lo mismo que un auxiliar o alguien que dé independientemente, ¿no? Entonces, ya les pagan, pues, dos mil, tres mil, así les pagan. Que no se pueda comprar, sinceramente, eso deja mucho que desear, mucho que decir de ese docente, ¿o no? Ustedes, ¿qué piensan? Hay algunos docentes también que les mando un PDF y eso me pongo a leer, digamos. O sea, no da. O sea, a ver, ustedes sean críticos, díganme, ¿está bien o está mal? ¿Qué lo vende? Sí, está mal. Mal, ¿eh? Siempre se puede invertir, ¿no? Claro, pues, o sea, no es, pues, que es, o sea, bueno, pues, o sea, tiene que invertir, pues, es la educación para ustedes, ¿no? Un poquito más de calidad, no sé, algo así, ¿no? Harto ha habido críticas en estos, bueno, en todos estos tiempos de COVID ha habido harto de esas críticas. Docente, así como sea, ya puedo entenderte, el primer semestre o el primer año de COVID, ya, puedo entenderte, ya no has podido. Entonces, pero ya estamos ya casi el segundo año, ¿no? Que estamos, entonces, que no hayas podido mejorar, deja mucho que desear, deja mucho que decir de tu peda, de la misma pedagogía que les, que nos enseñan para impartir clases, a, ¿por qué no te estás zajando, no, eh? Yo lo veo mal, por ejemplo, que se zaja harto. Sus clases creo que son todas en, en pisada física, ¿no, eh? Entonces, de la misma forma, entonces, a los estudiantes les gusta también esa parte. Algunos docentes igual he visto que hacen eso, ingeniero Cipriano, he visto que hace eso. Algunos también, tabletas se han comprado, todo. Está bien, pues hay que invertir, joven. Peor todavía, si hay algunos docentes que dan, no sé, pues dan, no sé, cuatro o cinco materias, ¿cómo darán, no? Todo será PDF, todo será, eh, pisada, ¿cómo será? Pues, no, cuatro materias, ponte dos mil boliones por materia, ¿no? Casi diez mil lucas, ¿no? Entonces, invertir un cachito, ¿no? Te hace mal, ¿no? Eso, por ejemplo, yo critico bastante. Sinceramente, no da, ¿ya? Te deja mucho que desear del docente. Pero bueno, eso es algo que en todas las universidades yo creo que ha pasado. Ya. ¿Dónde está? Ya me he perdido. Ya, eso es como comentario, chicos, ¿ya? Eso quería decir. Como les dije, no viene nada mal. Ese era un punto también, ¿no? Ahora, aprender esto, te vas a dar cuenta que vas a estar bien fresquito. Ya, fresquito vas a estar hasta más adelante. Vas a llevar, por ejemplo, materias de, ya vas a estar regresando en tu cuarto año. Bueno, básicas para mí, sinceramente, es donde te abres bastante. Pero yo les recomiendo, bueno, yo ya no puedo, yo les recomiendo a ustedes que cuando ya estás en materias de más adelante, hagas auxiliaturas de esas también. No dejes el básico, así nomás, ah, ya, digamos, ya, deja el básico. Entonces, ya, puro casera, tal vez eres bueno, ¿no? Yo tenía un amigo que básicamente es así, como uno lo ha pasado, zaspando todo. Pero en casera era muy bueno, era auxiliar de casera, de materias de casera. Y es mucho mejor, ¿dónde? Cuando en tu campo laboral, cuando vas a ir a trabajar, yo soy auxiliar, digamos, de hormigón armado. Vas a decir, ah, pues ya ven, 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 te van a decir, cuando quieras trabajar, aunque no tengas título. ¿No? Ven, o sea, trabaja conmigo. ¿Por qué? Porque sabes una materia que es vital, diseño y todo aquello, ¿ya? En, por ejemplo, refrigeración, en materias de casera, es mucho mejor, tiene más peso, afuera. Dije, disculpe. Dime. Quería preguntar algo sobre la auxiliatura. Dime, dime. ¿Existe algún requisito de nota? Digamos que quiero postular a, no sé, física, y mi nota no fue muy buena. ¿Influye? Ah, ya. Ya, ya, muy bien. Veamos eso. Ya, bueno, eso como comentar antes, ¿ya? A ver, en esa parte está aquí, en los papeles está. Esto, por ejemplo, tú obviamente has aprobado de 51 hasta 100, ¿no ve? Esto, tu nota de aprobación vale 10 puntos. No importa con qué nota hayas aprobado la materia. Ya, ya, la cuestión es que hayas aprobado, que tengas aprobado. Entonces, aquí esto vale 10 puntos. Si tienes, imagínate que tengas 51, entonces, ¿cuánto te van a poner? 5. Si tienes de 60 hasta 69, ¿cuánto te van a poner? 6. Y así sucesivamente. Si tienes de este 90 hasta 100, te van a poner, pues, los 10 puntos. O sea, aprobar la materia con una buena nota es importante. Aquí te ganas, fíjate, de los 30, que vale 10 puntos estás ganando. Luego, todos los 20 se dividen en estos de pedagogía, que son 5 puntos. Si ha sido auxiliar, ¿qué vale? Cada auxiliatura creo que vale un punto, ¿no? Y prefá creo que vale medio punto, ¿no? Así me acuerdo que hemos evaluado la vez que yo he sido tribunal. Entonces, todo eso, todo eso es estimado, ¿ya? Vale la nota en lo que has aprobado. Pero tienes que tener, algo que deben tener en cuenta, es que tienes que tener, por ejemplo, si tú quieres postularte al año, ¿no? Para cálculo 2, entonces tienes que tener del segundo semestre de tu mensaje, bueno, de tu carrera, todo aprobado. Entonces, en este, por ejemplo, civil, en segundo semestre creo que lleva cálculo 2, dibujo 2, descriptiva, física 2, creo que lleva. Y no me acuerdo qué más lleva. Ya digamos, todas esas, todas esas tienen que estar, sí o sí, aprobado. Si alguno debe, no puede ser de ese semestre. ¿Ya? Es así, de esa forma eso. Si quieres ser de primer semestre, tienes que tener aprobado todo primer semestre. Si quieres ser un auxiliar de cuarto semestre, todo cuarto semestre tienes que estar aprobado. Ese también es un requisito, ¿ya? Muy bien. ¿Está claro esta primera parte de papeles? Creo que es importante. Sí, está claro, sí. Ya, muy bien. Entonces, esto mucho depende del tribunal. Siempre hay tribunal, uno, uno, bueno, estudiantes, puede ser más de uno, y un docente. Ellos van a revisar todos tus papeles. Y ahí van a revisar tus económicos, todo. ¿Ya? Luego el siguiente es este que es clave. Aunque, por ejemplo, un amigo me ha mostrado el reglamento, el reglamento de auxiliares, en el cual no especifica, no dice que tienes que aprobar el escrito. Por ejemplo, otras facultades, esta parte del examen, aunque hayan aprobado, pueden dar el oral. En nuestra facultad no es así. Sí o sí tienes que aprobar el examen escrito. El examen escrito, ¿en qué consiste? Pues un examen así cualquiera, como les estoy mostrando acá. Un examen cualquiera, en el cual tú tienes que resolverlo, pues, ¿no? El examen. Tienes que resolverlo y tienes que aprobar sí o sí. La mínima es 51. En algún momento han debido ver, seguramente, notas en los pisazones, hay de varios auxiliares. Incluso en Facebook, lo que he visto, por eso del COVID, las notas salieron. Ahí están las notas de todos los estudiantes que han aprobado. Hay algunas materias que son muy complejas, ¿ya? Dependiendo del docente que vaya a evaluar. Si es que te vas a postular alguna materia, yo te recomiendo. Es como cualquier examen, jóvenes. Solamente tiene un poquito más de nivel, digamos así. ¿Ya? Que el docente ya, pues, te exige un poquito más. Pero, aunque no lo crean, incluso en esto hay exámenes pasados. Hay veces repiten. Si tienes suerte, repiten. Por ejemplo, un comentario que les hago. En variable compleja, por ejemplo, el ingeniero Espinosa es el que sabe tomar. Porque él da variable compleja. Entonces, él sabe repetir el mismo examen tres, cuatro semestres. Lo mismo, sabes, el mismo, idéntico. No sabe cambiar nada. Tal vez un X por un Y lo sabe cambiar así. O sea, ya de memoria sabes tener, digamos, ¿qué va a preguntar? O en todo caso, por ejemplo, en las materias que da el ingeniero Espinosa, les da una práctica. No sé si alguien está con él. Les da una práctica de su materia. Y de ahí saca las preguntas para los exámenes de competencia. ¿Ya? Otros docentes. Sí. Eso les doy mi cabeza. Así es. ¿Ya? Es un variable compleja. Ya en cálculos ya se expande un poquito más. Porque ya son otros docentes. El ingeniero Delgadillo puede tomar. El ingeniero Delgadillo y los exámenes son buenos. Geniales son. Me gustan cuando se ver. ¿No? Cuando se ver la materia. Y a ver. Aquí está. A ver. ¿Pueden ver? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí dice, mira. Ahí está en tía. Dice, gestión 2017. Es un examen de cálculo 2. Propuesto por el ingeniero Delgadillo. Aquí seguramente le ha debido pedir. Solamente resolver 5 o 6 preguntas ha debido decir. Escoger, digamos. Así son los exámenes. ¿Ya? Allar, mirá. Vectores. Proyección de U en B. Allar los vectores U y B. Sí. La proyección de U y B es tantos. Y la proyección de B y B es tantos. Lo más recomendable es que sus prácticas que los mismos docentes dan en sus clases. Esos mismos resuelvas. Ya. Si te vas a fijar que de ahí sacan sus mismos preguntas los docentes. Pero tiene sentido. O qué hacen en sus clases. ¿No vean? ¿Perdón? O sea, si el docente va a hacer el examen de auxiliatura, entonces sería buena idea revisar las prácticas que da en las clases. Exacto. Y si no has llevado con él, tratar de averiguar en todo caso, porque nunca dicen qué docente les va a evaluar. Nunca les van a decir. Entonces sería, pues, bueno, no sé, pero nunca les dicen. Pero siempre hay algo que, por ejemplo, yo como averiguaba, por ejemplo, cuando tomaba o daba examen, averiguaba los horarios. Ustedes saben que, por ejemplo, Ingeniero Delgadillo da cálculo 2 y tensorial da. Entonces yo veía en el horario que sacan para los exámenes escritos, ahí veía que el horario que se está tomando el examen de cálculo 2, a la misma hora también se está tomando tenso. Ah, entonces decía, ah, entonces este lo va a tomar el Ingeniero Delgadillo, decía. ¿Por qué? Porque mata dos pájaros de un tiro, ¿no? En el examen entramos todos a un lado, los de cálculo 2 y los de tens. Ya, a un lado los de cálculo 2 y a otro lado los de tens. No son muchos, pues, un poquito. Y así daba un examen. El Ingeniero Espinoza también lo mismo. Si ecuaciones coincidía con cálculo 2, ah, entonces el Ingeniero Espinoza puede ser que haga así. Así veíamos. Ya, o sea, tienes que darte modos. Mejor si es que postulas con un amigo, así. Porque entre los dos incluso pueden ir viendo, digamos, qué pueden estudiar, ¿no? Yo estoy abierto a que ustedes me puedan consultar algún momento en cálculo 1, si es que quieren dar, ¿no? Yo he dado cálculo 1. Bueno, casi todas las matas se da. Entonces, física no nos puedo decir nada. A Julio pueden preguntar, ¿no? He postulado física. Y eso todavía que yo era tribunal en física. No me gustaba mucho. No, matemáticas me gustaban más. Entonces, yo les puedo pasar exámenes, me dicen nomás y todo. Yo les paso. No me hago ningún problema. O les puedo decir incluso de qué libros pueden estudiar. ¿Ya? Entonces, esa es una parte muy vital en el examen escrito, ¿ya? Varios aprueban con 51, algunos aprueban muy bien, con 80, 90. Entonces, eso, ahí sacas el porcentaje, ¿no? 35%. El examen oral. El examen oral es vital también, ¿no? Eso ya es el último paso. Vos vas a ubicar más o menos cuánto tendrás en tus papeles, ¿no? De los 30. De tu examen ya puedes sacar, ¿no? Vas a salir tu nota, sacas el 0,35% y ahí vas a sumarlo. ¿Y a cuánto se acumula? El examen oral es lo más importante que debes tener en cuenta. Aquí tienes que zomperla. El examen oral. Lo bueno del examen oral es que tú te escoges un problema. O sea, van a, va a haber seguramente con todos los que han aprobado el escrito, van a hacer un sorteo. Van a sacar, digamos, bolitos, hojitas de papel donde están todos los temas de la materia. Digamos que ha tocado en este, en ese día, digamos, el que ha escogido, justo ha sacado el bolo que decía vectores, digamos. Ya, entonces, el tema de vectores van a exponer. Entonces, ¿qué haces? Te llevas así un ejercicio, así. Digamos, este ejercicio que hemos hecho ahorita. Te llevas y los resuelves, explicando. Bien, explicando fuerte, que es lo más importante en este caso. Para un examen oral, la fuerza de voz, ¿no? Lo que es la voz. Otro, la seguridad debe calificar. Hay cositas ahí, por ejemplo, en, en, eh, donde te van a calificar a los estudiantes, a los tribunales. Les dan una hojita en blanco, donde dice, por ejemplo, manejo de la pizaza, manejo de medios, medios. ¿Qué es esto de medios? Por ejemplo, cartulinas. He visto, por ejemplo, el ingeniero Cipriano, creo, en una clase de cálculo 2. He visto que hacía, digamos, con, ¿qué se llama? Con flechitas, flechitas, así de cartoncito, se cortaba y él ponía, ¿no ve? Entonces, esas cositas también. Esos son medios, medios que puedes usar didácticos para que puedas atraer la vista del docente. El manejo de la pizaza también. Esto al inicio, todos siempre empezamos así. La pizaza no es, o sea, algunos son curriculares, pues en, en las aulas. Entonces, por ejemplo, yo al inicio escribía, pues así, 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 así va a escribir. No escribía muy bien. Ya la experiencia ya te enseña, ya escribiría horizontalmente, más bonito, ¿no? Todo eso te califican. Ya, entonces, si es que el tribunal es tu cuate o tu amigo, entonces ya, pues bien, te va a poner una alta nota, ¿no? Pero el docente también ahí está. Ya, ya sois jóvenes. Eso, en eso nomás se sume el examen. Ahora, por ejemplo, como yo les comentaba, ¿no? Con esto acabo, ¿ya? Para que no se me canse mucho. Luego de todo, ¿ya? Van a salir los resultados. Y depende cuántos se quieran. Por ejemplo, tú ahorita contamos, ¿cuántos grupos de cálculo 2 habrá? Digamos, 5. Ah, entonces, 5 auxiliares nomás van a querer. Si es que, digamos, en el examen, todos estos papeles, examen escrito y oral, han aprobado 7. Entonces, ¿cómo va a ser? Por notas. A lo mejor, la segunda, la tercera, sí, van a hacer. Los dos últimos directamente no entran. ¿Por qué? Porque solamente hay 5 grupos. No hay 7. Aunque se reclamen, lloren, lo que se hagan, igual no se puede. ¿Ya? Esos, entonces, de esa forma es. Mis recomendaciones es que te vayas a las materias más complejas. ¿Ya? Cálculo 2 hay harta gente. Cálculo 1, peor todavía. ¿Ya? Ecuaciones hay poco. Pero en esas materias, por ejemplo, de cálculo 1 y cálculo 2, variable, por ejemplo, que ya solamente, menos estudiantes hay, porque solamente llevan 3 caseras. Tenso, que solamente llevan 2 caseras. Por ejemplo, ecuaciones también, digamos, que si has aprendido bien, también. Esas materias pocos aprueban. Incluso a algunos, tal vez, a principios de año se han debido dar cuenta que ni auxiliares tenían, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no tenían auxiliar? Porque han debido aprobar, o en todo caso, se han la, bueno, no han debido aprobar, se han lanzado. O han aprobado y el docente les ha lanzado. O sea, muy mal han debido dar su oral. Ya, entonces, a paz esas cosas se han debido dar con algunos, tal vez ni auxiliar tenían en algunas materias. ¿Por qué es? Porque no han aprobado, pues. Y a veces pasa eso, por eso salen segundas convocatorias y todo. Luego, ¿dónde hay más, más gente? Hay en laboratorios, porque como saben, hay hasta el grupo K, creo que hay, ¿no ve? En laboratorios. Por eso es, ¿ya? Es por esa alta, alta demanda ahí en esas materias. A mí siempre me han gustado matemáticas. No he sido auxiliar de otras, de físicas, pero no me, bueno, no me llama la atención, ¿no? No me llama mucho la atención. O sea, depende del gusto de cada uno. En química todavía más amplias esas ramas, por ejemplo. Llevan orgánicas, llevan inorgánicos, cualitativa, cuantita, no sé qué cosas más llevan. Ya, entonces, es más todavía, mucho mejor. De química yo recomendaría a las señores que postulen. A matemáticas también les recomendaría que se postulen. Aunque no la creación de Gino Espinosa es bastante flexible con las señoritas. Algunas señoritas que se han postulado conmigo, siempre sabía probar, ¿no? No puedo criticar si será capaz, no sé lo que más, pero siempre sabía probar. Y ellos y ellas siempre sabían probar. Y daba los cálculos dos, ecuas daba, todos, todas las marchas igual daba ahí. Bien, bien, pero entonces, así, así les comento. Esa es la parte que quería que me, bueno, que me consultaba, jóvenes. Inge, disculpe. Dime. Le quería preguntar si usted recomienda postularse para geometría descriptiva, así como civil. Sí, o sea, cualquier materia que te guste. La cosa es que les guste, jóvenes. Que les guste, que vean que les va a gustar, digamos, que les guste el área. Que lo entiendan bien, ¿no? O sea, dijo que recomienda postularse a materias complicadas. O sea, usted... No, eso en el básico me refiero. En el básico. En casera ya, pues ya es menos gente, ¿no? Menos gente que se postula. Y yo, en casera, en materias de casera yo les recomendaría, por ejemplo, en geometría descriptiva todavía no es tanto que se aplica, digamos, a la, a tu vida profesional. Yo me refiero, por ejemplo, en casera a materias pesadas, como por ejemplo topografía. Topografía sí o sí vas a ver, pues, cuando seas profesional, ¿lo ve? O incluso puedes, no crean que un ingeniero civil solamente se va a cesar edificios, ¿no? Nada que ver puentes. Puedes hacer tu misma empresa de levantamiento topográfico. Hay gente que vive de eso. Ingenieros que viven de eso. Entonces, esas materias, por ejemplo, tecnología del hormigón igual, mecánica de suelos, muchas son... Esas sí son materias pesadas que en tu vida profesional, harto te va a ayudar. Lo mismo, por ejemplo, en eléctrica, circuitos eléctricos de potencia, mediciones, algunas que tengan laboratorios. Esas son muy buenas. ¿Por qué? Porque esas vas a usar en tu campo laboral. Por ejemplo, algo que puedas rescatar, por ejemplo, de química. Yo admiro mucho a los estudiantes de química. ¿Por qué? Porque todos llevan con laboratorio. Y es mucho mejor que tú, incluso te postules, si eres del área de química, que postules a esas damas, ¿no? Que tengan laboratorio. ¿Para qué? Para que en algún momento en tu vida profesional, tú no vas a ir así, como dicen, perdido en el espacio. Vas a poder ir y hacer bien, digamos, todo lo que es laboratorios. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía una compañera que era de parte de química. Tenía puros familiares policías. Sus hermanos eran policías. Al final, lo ha dejado la carrera, pero sí ha entrado como técnico laboratorista en la policía, en la FELCC. No sé si sabían que hay civiles también trabajando en esas partes. Entonces, ahí se ha quedado. Al final deben pagar muy bien, yo creo. Por si la medicina ha dejado la carrera, entonces se ha ido ahí. Ya, entonces, como ven, o sea, véanlo ustedes, jóvenes. No sé si es... Eso sí, yo les recomiendo mucho. Nunca sé si es en la burbuja que es la facultad. Abran un poquito sus ojos, vean qué hay más allá. Qué van a hacer de aquí un tiempo, ¿no? Ahorita, segundo semestre, no es por malo, pero ahorita, entre ustedes, tal vez muchos, algunos, no mucho, ¿no? Algunos tal vez lo van a dejar en la facultad, por X, Z, Z razón. Tenía un compañero que en segundo semestre se ha postulado al colegio militar, se ha entrado al colegio militar, ya nunca más ya lo he vuelto a ver. En redes sociales, no más ya lo veo ya, subteniente, algunos policías también son... Bueno, cada quien busca, digamos, su vida, ¿no? Si tú, netamente, digas, te vas a dedicar a la facultad, pues métele a full. Y andá analizando qué cosas te van a servir. Y preguntar, no te quedes callado. A mí me hace servir mucho hablar con amigos, con docentes mismos. ¿Y cómo conoces a los docentes? Con la auxiliatura, conoces a los docentes. O sea, ¿vas a ser auxiliar? Sí o sí te vas a tener que hablar con el docente, ¿no? Mejor si es de tu misma área, que es un civil, digamos, en este caso, un eléctrico. Depende de tu área. Ya vas a poder hablar, vas a preguntar al ingeniero, y esto, y esto, y esto quisiera hacer, así. Y él te va a reclumbrar muchas cosas. Por ejemplo, en la parte, como les decía, ¿no? En la parte política. A ver, esto como comentario, ¿no? Por ejemplo, la última, antes de esta OEI que había, que hay, antes de esa OEI, creo que había otra OEI. Y había hartos ahí que estaban ya acabando, digamos, su casera. Han entrado ahí y han acabado su casera. Y ahora están trabajando en el teleférico. O sea, se han debido, han debido charlar, ¿cómo serás? Han salido directo a trabajar. Y eso es muy complicado. Es complicado que salgas directo a trabajar a algún lado. A menos que tengas una supermuñeca. A veces eso pasa, jóvenes. Incluso en esas cosas, tú tienes que estar constante. O sea, no te digo que participes al 100%, no le des toda tu alma, vida y corazón. Eso no, anda, curiosidad, fíjate. ¿Ya? Entonces, no se cierren, jóvenes. No se cierren en una burbuja, como les digo. Eso les puede causar mucho, mucho problema. Luego, al final, cuando quieran trabajar y todo aquel. Porque vas a salir y no vas a tener ni amigos. ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Peor todavía si no conoces a nadie. ¿No? Me refiero a que no conozcas dónde se trabaja, en qué áreas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Todo aquel. ¿Ya? Eso como comentario, jóvenes. ¿Algo más que quieran que les consulte? Bueno, espero que no se, no les haya, bueno, no se hayan molestado, ¿no? De esta parte que estamos charlando. Yo creo que es importante que un docente también les comente qué es lo que ustedes deben hacer. O qué recomendaciones pueden tener. Yo que hubiera querido que me digan así. Pero bueno, ya estamos ahorita nosotros de regreso ya. Esta tarde para nosotros. Pues solamente nos sigue, ya lo que sigue no me esperamos preguntar. A ver, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Les ha agradado la charla? La media hora, no sé. Sí, sí, sí. Ya, algo que quieran que les comente, algo que quieran, una duda. El proceso, digamos, de los papeles hasta el examen oral, más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Esto es rápido. Va a salir, sale, digamos, las convocatorias, por ejemplo, ahora están saliendo bien anticipadas. Por ejemplo, a ver, mayormente, sabe ser a fin de año, sabe ser, digamos, para el año, salen dos, salen altas convocatorias. Eso ustedes tienen que ser constantes porque nadie se los va a preguntar. Incluso, parece gracioso, jóvenes, pero es bien cierto. Hay veces, cuando era presencial, no sabe salir la convocatoria, saben pegarlo ahí en el panel y lo saben a zancar a ver, para que nadie vea. ¿Quién lo va a zancar a ver? Nadie sabe. Entonces, la vas a zancar a ver, nadie sabe saber si ya salí como, después, nomás para postular, si ya sabes preguntar, hasta hoy día es pucha, vas a buscar tus papeles, todo. Eso sabe pasar. Entonces, depende, ustedes tienen que ser constantes. Si es que te interesa tanto estas cositas, entonces tienes que moverte, pues, preguntar a tus auxiliares, puedes preguntar si son buena onda, ¿no? Si es que no, si es que son gruñones, así, manda al saldiado. Entonces, puedes preguntar así, mayormente en el curso básico, puedes ir a preguntar, o, no sé, en el grupo de WhatsApp, o siempre hay alguien que habla de eso. Igual está queriendo entrar así. Mejor si tienes entre amigos, van, ¿ya? Pregúntale, ¿no? Sabe salir a fin de año, sabe salir para el año. Pero a fin de año, mayormente, siempre sale para, tanto para el anual, en todo caso, va a salir. Y también va a salir para el intensivo, para el curso intensivo. Igual, si se quiere auxiliar, igual para los dos sale. Tienes que armar tus papeles, todo eso. Creo que es casi un mes, creo que tienes, o mínimo, digamos, unas dos semanas, así, sale. Pero nadie presenta, pues, a las dos semanas. Todos hacen la última hora. Sabe estar lleno, ya no saben qué quieres recibir. Sabes que hacer las cosas a última hora siempre te faltan. Siempre todo te va mal. Tu impresora no sirve, estás yendo de internet a otro, tus papeles tienen que hacer fotocopiar, te olvidas, digamos, tu matrícula, directamente te anula. Ya te inhabilitan. Esas cosas a veces pasan. Entonces, tiene que estar, si es que les interesa, a fin de año constante. Sé que algunos estamos, pues, digamos, con exámenes, todo eso no vea fin de semestre. Siempre es así. Entonces, igual, para eso también te piden, para que te muevas. Y luego ya salen, digamos, los habilitados, ya salen, píritu, luego es esto, esta parte, el escrito y el oral. Un día te citan, ya tal día de examen, ya das tu examen. Te has lanzado, ni modo, hasta ahí nomás llegaste. Has aprobado, ya tienes que estar constantemente. A veces, incluso en el examen escrito, saben sacar, digamos, qué temas se va a llevar en el oral y no lo saben publicar. O lo saben publicar y lo saben arrancar igual. Nadie sabe comunicar. O sea, hay veces en esas cosas, es como buscar un laburo. Pues, alguna vez, has debido a ver en alguna película, se pelean por impuesto. Lo mismo a veces es esto. Porque no hay, pues, hartos cupos. Y tu cuate que, con el que te has posado y aprobado, para él a veces eres una competencia. A veces también hay buena onda y que te dicen, ah, este día es el examen, vas a venir. Ya, entonces, mucho depende de esas cosas. Pero siempre te vas a topar así, jóvenes. También te vas a topar con esas cintas negras, ¿no? Que son eternos auxiliares, ¿no? Entonces, a veces con eso también te topas. Con esos que sí o sí ganan, sí o sí van a ganar. Sabes que un cupo va a ver sí o sí, digamos, para él. Ya, entonces, esas cosas pasan, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más, jovenazos? ¿Qué dicen? No, Ingen, gracias por la charla. Ya, espero que, bueno, les sirva esas cositas, jóvenes. Bueno, ha sido tal vez no tanto la materia. Pero no se preocupen, igual vamos a estar viéndolo. Voy a pasar alguna clase extra que vamos a pasar. Ahí vamos a recuperar tal vez esta horita que estamos charlando. ¿Ya? Entonces, espero les sirva. Sinceramente, espero les sirva. Cualquier consejo, algo que quieran, con gusto. Ya, con gusto. Me escriben. Con gusto los voy a responder, jóvenes. Si quieren una charla así también, nuevamente, de algo que ustedes quieran saber, me dicen. No me da ningún problema. Prefiero que ustedes, que están ya empezando, empiecen bien, con buenos consejos y que no les estén timando, que no estén ocultando cosas. Ya, son cosas que a veces no se dicen, pero que deberían. Al final, nomás, cuando ya acabas de tu casera, ahí nomás te das cuenta y dices, no, estos muchachos van a pasar lo mismo que yo. Y sinceramente, para mí no es dable eso. Ustedes deberían ser mucho mejores que yo, muchos mejores que todos los sesores que tal vez yo he cometido. No los cometan todo lo bueno, digamos, que yo he sacado. Ustedes ya lo sepan y hacerlo más rápido las cosas. Bueno, jóvenes, quedaré nomás acá. No se preocupen, vamos a estar. Sigue todavía, nuestros repasos general todavía sigue el día sábado. Ahí voy a hacer todavía un repasos. Espero que ya pueda acomodar mi pisaza, todo. Entonces, podamos ya pasar con una pisaza física, ¿no? Y podamos, bueno, no tanto frente a frente. No puedan por lo menos verme y hacer el lapisazo. ¿Ya? Gracias. Muy bien, jóvenes.